Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. ¡Sí, señores, buenos días! En este 29 de marzo, con el equipo activado, activado, Giselle Bravo, activada. Presente, señor. ¡El chino activado! De verdad, de verdad, nene, estamos listos para darte la noticia. ¡Cálmate, Natalia! ¡Está ahí activado! Muy buenos días, señor. ¡La Ferrari activada! ¡Hola! ¡Good morning! ¡All right! ¿Y ahora por qué te peinaste? No me peiné, señor. No, no. Es que como lo tengo mojado de acá atrás, el cabello. ¿A poco lo tienes mojado atrás? ¡Honra! Oiga. El cabello. ¿Qué leches es que hoy del clima? ¿Quieres al clima hoy, Ferrari? No. Órale, ¿cuándo? Más al rato, que no diga tu familia que no se te dio chance, ¿eh? Porque, ay, pues sí, allí estuvo y no le dio un chance. Te vas a aumentar un Betty allí al rato, tú, ¿eh? Bueno, señores. Bienvenidos aquí a Notiche. Notiche, todo el equipo completo. Yo diría. Un Betty, un chapiz, te vas a aumentar allí, ¿eh? Un Betty. Un Betty, un chapiz allí, que no les dan chance. ¿Quién les da? Bienvenidos a Notiche. Que sí, señor, Clates. Por supuesto que sí, señor. Hasta aquí te has sentado toda la arañí. Bienvenidos a Notiche. Tenemos grandes noticias. Bueno, no grandes en el sentido de buenas necesariamente, pero de que debes de saberlas. ¡Óyelo, Tiche! Se va a reducir actividad militar en Kib después de unas pláticas que tuvieron. ¿Será el principio de la paz? Está bien. Hay siete ciudades que los estadounidenses están dejando por los altos precios de vivienda. Les tengo todos los detalles. Además... El uso obligatorio de mascarillas en aviones podría ser quitado. ¡Le tengo los detalles también! ¿Ser quitado o no, señor? Van a quitar. ¿Pero ser quitado o no? Ser quitado. ¿Va a ser quitado? A ver. A ver. ¿Qué dice ahí, señor? Uso obligatorio... Diario Libre USA. Para empezar, si ya todas las noticias las agarran de Diario Libre USA. Ya tenemos un problema. Por eso dice que podría ser quitado. Gracias. Ok. Ahí dice quitado. Gracias. Podría ser quitado. ¿Tus fuentes son el problema? El problema son tus fuentes. Todos. ¿Cómo se dice? No, sí se puede decir. Podría ser que ahí. Estoy seguro que es válido, pero casi estoy seguro también que... Es válido. Puedes decir de muchas otras formas. Ah, claro, pero es válido. Pero, no, yo tengo que esperar de... Uy, perdón. Déjelo. Me preocupan tus fuentes, Chino. Me preocupan mucho tus fuentes. Ahora todo tiene sentido. Sí. ¿Es verdad que sí? Sí, claro. No es malo él. Son sus fuentes. El diario US. ¿Cómo se llama tu diario de tu fuente? Libre. ¿Cómo se llama? Libre USA. ¿Diario Libre USA? ¿Qué tiene, señor? Está bien, pues. Está bien. ¿Qué hago? ¿Tiene que ser CNN para que me crean o qué? Ajá. No. Milenios tienen... Es la misma noticia. Deje, voy a decir. Bueno, pues está bien, pues está bien. Ok, está bien. Es que si tú ves cosas en un lugar mal redactado, te vas a ver pues tú mal. ¿Ves? No, está mal redactado. Por eso todas sus notas nos empieza. José Juan Robles Jiménez. Ah. De 95 años de edad. No, más la mía les cabe. Proveniente de la saucea de Chinchota, Estado de México. O sea, ya un minuto y no dijo nada, ¿no? Así, todas sus notas. Todas. Bueno, señores. Vamos a hablar de Will Smith, pues. Siéntanos, siéntanos. Los Deports con Tito Padilla hoy se dan los últimos boletos para el Mundial. Hoy, mañana. Portugal juega en un ratito más. Y en los espectáculos. Will Smith se disculpa. Los dos se ven beneficiados por cachetada. La academia en usar esta semana sanciones. Luego de ser testigo de esta y de la cachetada de Eduardo Yañez, Eugenio Derbez opina de cómo reaccionó. Will Smith. Y muere la actriz Raquel Pankowski. Comenzamos esto. Esto es Notiche. Oiga, ese señor estaba todavía joven, ¿eh? Sí, 69 años de edad, señor. ¿Quién era ella, tú? Es una actriz muy famosa de teatro y televisión. Don Cheto hizo y se hizo mucho muy famosa en México porque era la actriz que representaba desde el privilegio de mandar y después ya en muchos programas de televisión a Marta Sagún, que su personaje se llamaba Marta Según y fue muy famosa en la televisión mexicana justamente por este personaje. Sí, 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 recuerdo. Oye, yo tengo una noticia que se me olvidó que también voy a dar. ¿Cuál? No eran balazos los de Cancún. Yo ya sabía que no eran balazos. ¿Qué eran? Anuncios caídos. ¿Cómo? Y el pánico de la gente. Ahorita les platico. ¿Anuncios caídos? Además, puede empezar con eso. ¿Anuncios caídos? Anuncios caídos. ¿Cómo? ¿Cuáles son los anuncios caídos? Pues un anuncio caído. ¿Caído? Se cayó, pues. ¿Pero cómo un anuncio se cae? Ahí la vale. ¿Me dejas que te diga? Bienvenidos a Notiche, señor, en la Ferrari y en los controles. Y critica al pobre del chino. Yo no voy a decir nada. El malo soy yo. Mis fuentes. Todo soy yo, hermano. Ay, chino. Adelante, adelante. No, también, pues, está bien, pues. Tú sabrás dónde dejar tus fuentes, nomás. La gárate. La gárate de Nota no le dice nada. Son puros chismes. Bueno, al menos los de TV Nota se inventan sus propias notas. Y esta no es inventada, señor. Pues está bien, tú sabrás. Sí, me preocupo poco que tu fuente sea un diario que solo existe en internet y es de, ¿quién sabe de qué? El rancho. Es de Nueva York, señor. ¿Sí, señor? Sí. Ok, está bien, pues. El otro. Me preocupa mucho. O sea, no es Reuters, ni CNN, ni nada, no, nada, ¿verdad? Ni el Reforma, ni el EITAN, ni el EITAN, ni el EITAN. Es el, ¿cómo se llama? Diario Patito, ¿cómo se llama? Diario Patito. Diario Libre USA. Papelito, diario el papelito volador. O qué sé, como güey. Bueno, señores, no fueron balazos. Martín Robles Jiménez. No sé quién sea Martín Robles Jiménez. De Chichota, guerrero. De Chichota, Michoacán. Ah, bueno. De Chichota, Michoacán, a los 95 años, en una calle, municipio. Yo consti que no me estoy riendo. Consti que yo no me estoy riendo. No sé por qué este y se regodea. A ver, hasta que empiecen los chismes. Este sí empieza los chismes. Nomás aguante, Vara, cuando empiecen los chismes. Aguante, Vara. Así empieza su nota siempre. Un poco, sí. ¿Sí o no? Señores, el día de ayer se hicieron virales unos videos, supuestamente, de una balacera en el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo. Entonces, la raza salió despavorida y el gabachal ahí. Ya, porque se habían oído unos disparos. Ya. Entonces, la cosa es de que empezaron a hablar, no, que Cancún, que ya se perdió contra el narco y lo que sea. Ojo aquí, si hay actividad delictiva en Cancún. Ah, claro. Todos los lugares de, que son destinos turísticos, están llenos de basureros. Todo elictico. ¿Por qué? Precisamente porque allí son talamatas de la vendimia. La demanda. Pero están más tranquilos. Ellos saben que no deben calentar la plaza, entonces no se calienta ahí la cosa, ¿verdad? Como que era que sea, salió despavorida la raza, llegó la policía y no había casquillos, no había heridos, no había nada. Lo único que encontraron fue unos anuncios caídos. Resulta que el señor con una maleta tumbó unos anuncios que estaban ahí de parapeto allí parado. Entonces, se cae uno y suena, te imaginas, en un aeropuerto. ¡Paz! Nunca se saque de una maleta en un aeropuerto. ¡Ah, sí! ¡Paz! Y luego se cae otro y ¡Paz! Esto es a lo lejos, oye, ¡Paz, paz! Y con una persona que diga, ¡Balazos! Ya valió madre. Ya valió madre y todo. ¡Ah! Ya cuando aquello se fue haciendo como bola de nieve. ¡Balazos, balazos, balazos! ¡Ay, balazos, ay! Ya cuando llegó hasta la otra villa de la sala, ya la gente iba corriendo despavorida para afuera sin saber ni qué güeyes. ¡Hubo una ganasera! Exactamente. Entonces, fue que fueron dos anuncios que se cayeron, provocando el pánico en el aeropuerto de Cancún. Y luego se miró allí a los de la Guardia Nacional levantando los anuncios pesados del suelo. Y eso fue lo que sonó como detonaciones, porque un señor ahí, a don Chetau, que no se fija y todo tira, los tiró. Así está la cosa. Adelante, Gisela. Oiga, Don Chetau, pues cada vez está popularizando moverse de estas siguientes siete grandes ciudades debido al alto costo de vivienda. Esto dice que fue impulsado por las condiciones y acuerdos laborales que se dieron para trabajar en casa entre mediados del 2020 y mediados del 2021, obviamente también por la pandemia. Nuevos datos publicados por la Oficina del Censo de Estados Unidos confirmaron esta migración desde grandes áreas metropolitanas con altos costos de vida y mucha densidad. Las siete ciudades que los estadounidenses están dejando son Los Ángeles, San Francisco, Chicago, San José, Miami, Washington y también Nueva York. Pero ¿dónde se está mudando la gente? Los datos de este censo muestran que las personas que decidieron mudarse de las grandes áreas metropolitanas del país se están yendo a ciudades más pequeñas. Entonces, Dallas, por ejemplo, que nos están escuchando, Don Chetau, tuvo un crecimiento de más de 97 mil personas entre la mitad del 2020 y la mitad del 2021. También dicen que Phoenix, Arizona creció con más de 78 mil nuevos residentes, mientras que Houston sumó 69 mil personas nuevas combinado con un mayor número de nacimientos. Y, pues, bueno, Don Chetau, la gente está prefiriendo moverse. También Montana ha sido uno de los lugares donde la gente se está moviendo. Jefferson, Georgia y Boseman, Montana. Y no espere que siga creciendo, especialmente con los costos de ahorita con la gasolina y cómo la gente está gastando en estos momentos. Pero están dejando estas ciudades metropolitanas por el alto costo de vivienda. Así la cosa aquí. Así está la situación, entonces, entonces, siguen la movidera. La migración. No, pues, nos vamos a ir, yo ya me voy a ir por Oregon. ¿Por qué? Me voy a ir por Oregon, yo ya. ¿Está barato en Oregon? Oregon, nada, no, sí. ¿Y qué va a hacer allá? Pues, tengo, mis pienso es seguir haciendo lo mismo. ¿La radio ya no lo hago? ¿Y qué va a pasar con Tengo Talento? Ahí ponen a otro. No, pues, Tengo Talento, pues, va a seguir rodando sin mí, pues, yo no soy Tengo Talento. ¿Tú? Eh. Sí, Juan. No, pues, Tengo Talento va a seguir, yo me voy a ir allá, ya. ¿Pero nosotros cómo, virtual o qué? No están contemplados en realidad. ¡No! ¡Están contemplados! Ahora, si se quieren ir a vivir para Oregon, yo dijera que a qué se van. El momento yo ando es por ustedes. ¿Ah? Yo dijera que a qué se van, ustedes ya están bien plantados aquí. Tú acabas de agarrar este departamento, tienes tu Tesla en las puertas ahí. Gisela acaba de agarrar casa en Downey con sus papás, una casa chula, blanca, hermosa, piso de mármol, walking clothes. ¿Tienes alberca? No, pero vamos a ver. No, también te vas a chinar bien. Chino acaba de agarrar su casa en Castell, California, con un terreno grande y por una alberca grande. ¿Verdad? Lo único que puede hacer es un terreno grande y por una alberca grande. Él, su sueño es tener alberca para andar como los pescaditos de adentro. ¿Verdad? Nadando allí. Él fue pescado en su otra vida. Una pirañota. Esas carpas, hociconas, güeyas. Ay. Esas pescados, bagri, bigotón. Por eso está él obsesionado con el agua. Ah. La Ferrari, o sea, ya tienen ustedes el lugar. La Ferrari ya vive en una casa de sus padres, ya casi pagada, con sus 26 hermanos. Duerme al lado del refrigerador. ¿A qué se va a pagar un lugar ella sola, grandote? Ahí está a gusto. Ella duerme al lado del refrigerador. Qué casualidad, corazón, nomás al pie ahí abre. A ver, sí, nomás escucha el... Y se duerme, porque está acostumbrada al ruido. ¿A qué se mueven ustedes? ¿A qué se mueven? ¿Ustedes quieren apoyarlo en el show? Les dejo el programa. Le ponen los que estaban con Don Cheto al aire. ¡Ah! Los que estaban con Don Cheto al aire, siguen al aire. Se llama el programa. ¿No? Y yo me voy ya, ya me retiro yo bien a bien. No, Don Cheto no se retire. Llévenos mejor. Ay, no, Don Cheto. Yo sí me dio a Oregon con usted, yo sí me iría. Me too. Y es más, veamos juntos en una casa. Mire, yo les explico que me voy a ir por no estar con ustedes igual. Yo rento en mi casa y allá vivo con usted. Ah, esta gente, me voy a quedar aquí mejor. Me voy a quedar aquí. Aunque nos quedamos todos juntos en una casa. Y el día que me vaya, ni voy a avisarles, porque ya los vi que son bien tóxicos. Adelante con tu noticia, chico. Ay, no se enoje. Fermín Robles Quintana. Fermín Robles Quintana, que vive en la avenida 25 de la ciudad de Nueva York. Un inmigrante dominicano que se ha visto afectado en los últimos días, ya que él y su familia, tres hijos y su señora, desde que llegó de República Dominicana había tomado un avión. Ahora, esto, o sea, ¿qué es lo que tiene que ver el avión con Fermín Rodríguez Martínez? Ahí te va. Resulta que en su vuelo que tuvo él desde por allá, desde el aeropuerto, se dio cuenta de una situación. La cual la gente que iba en el avión, como él viajando también de diferentes lugares de República Dominicana, porque allí en el avión venía de otros lugares de República Dominicana, venía de Santo Domingo de otro lado. Se dieron cuenta de una situación allí. ¡Ya no traía cubrebocas! Y todos los gestos nos hacen pensar que los cubrebocas ya van a dejar de ser usados en los aviones. Así fue como Fidel Martínez Rodríguez se dio cuenta de que esta nueva ley estaba empezando a tomar forma en la ciudad de Nueva York. ¿De qué se ríen? ¿De? Si eres, si no tienes. Ya no voy a decir nada. Gracias. Adelante. El mandato del presidente Joe Biden de usar mascarillas, por lo menos hasta el 18 de abril, que es la fecha de expiración, es donde terminaría. Muchos pensaron que se extendería y según la CDC dicen que si la infección de la famosa VA.2, que es la subvariante de Omicron, no aumentan los casos, a partir del 18 de abril, adiós cubrebocas no solo en aviones, también en transportes públicos, lo cual estaría chido. Así era como deberás empezar la noticia. Muy bien. Empiérsela por el final. A partir del 18 de abril, señores, no cubrebocas en los transportes públicos. Y de allí ya te dejas venir. Eso lo dijo el presidente Joe Biden que, de acuerdo a los últimos avances, la, 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 la. O sea, no le gustó como la dije. Está perrona. Sale como García Márquez, empieza por el final. No señor. Bueno, perdón, ¿quién? ¿Quién es ese? A partir del 18 de abril será esta medida quitada, ya no podrás usar, o ya no tendrás que usar cubrebocas en aviones, trenes, autobuses y también en transportes públicos. nos vamos a ver si obviamente si no hay más gente que tenga la famosa covido entre yo al chiqui filet y ya sin cubrebocas vale en todos lados señor ya no lleve a bryan a comprar unas playeras ayer la hay en de las de las pro club ahí en una tienda de pulcholos y pues está en el 3 sin cubrebocas a usted está como libre mañana no debería andar así oiga sí pues vale pero es que habrá amigo ya unas playeras de la pro club y gol le puedes ahí está en la tienda de cholos de men y cosas de los doy de los lakers y kiss venir playaron así perras y pro club cuesta en 7 y bola las playeritas no le di un surtidón le compré 5 no en caliente surte dijo lo que quiera agárrate la que quieran no me digan chinito cierre la tienda porque acaba de llegar una estrella a comprar que a su lugar y compró 5 de 7 7 playeras y me la dio en 5 bolas porque compré 5 mire rayado hay niveles aquí en esta cabina para llegar una estrella que compras un changarro deje hacer las compras sin que nadie la regó no quiso lo del trono cholotes allí también mucho mucho una señora chola y te lo hubiera llevado ya se hubiera ido a hollywood a las estrellas ve que están las tienditas de lo que quepa en la en la cosa que en el básquet a 5 bolas o si esa no las conozco todo como no es falta barrio vaya cuando van a las estrellas están todas las tiendas sino los locales no vamos al paseo de las estrellas ya que no nunca vino un familiar yo les digo ir a vale si quieres te llevo pero te vas a excepcionar yo siempre les digo eso está feo sucio y no es para nada lo que a veces pero tomamos el que viene de hollywood es una madre de ir a tomarte una foto un sign ya el otro ya caí en cuenta de que el sign de hollywood no tiene luces web h ayuntamiento de la ciudad de hollywood si es un perro signo más famoso y en la noche y no se ve ahí andan los que vienen y un tel sign hay como que distinta y seguí a la tarde ya no lo ves para que tuvieran luces ahí perrona se da unas que se note hasta de noche el sign de hollywood hay también que pudieras llegar hasta lo más cerquita que se puede no al sign de hollywood no puedes ir puedes parar al lado de la barranca y decir ah mira ahí están y ve las letras de espaldas o un poco lejos hay un trail pero no pasas ahí de que deja bajar y tocar la letra y hay una foto aquí en la H y no 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 quizás se tomó una vez una te acuerdas que tomaste una foto la foto que tomaste donde estás tú parada y se ve la H y la O jajaja no más salieron esas dos letras que es a por qué las corté el que entendió entendió si usted entendió esto fue un gran chiste si usted no entendió está bien pero si usted entendió este fue un gran chiste yo todo chido verdad voy a platicarle los de ucrania señores ahorita ya con las pláticas del ejército ruso dijo que va a reducir las actividades militares en Kiev después de estas pláticas, lo que podría ser una cosa importante desde esta invasión de Moscú a su vecino, y dice que esta medida buscaba aumentar la confianza en las conversaciones destinadas a poner fin a los combates, lo cual esta noticia, para qué le doy yo vueltas a lo que, para qué güeyes, nomás es así, después de las pláticas, Rusia reducirá su actividad militar en Kiev tras las pláticas. Regresamos con los deportes, con el señor Tito Padilla, yo lo digo mejor, no, porque no hay tiempo, Tito Padilla y los deportes, muchos partidos hoy, algunos de los equipos amachinan su boleto para el Mundial, eso y más. Estamos al aire con Don Cheto. Para todos los que iban para Primera División, pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire. Señor Agapito Padilla Deportes. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre, Don Cheto el día de hoy se define lo de Conmebol. Perú tiene en sus manos el pase al repechaje, Perú va a Paraguay, y bueno, pues miraremos a qué hora, Don Cheto, a qué hora se juega la vida Perú. Uy, pero, pero, ¿qué no? Si pasa no, va directo, si gana. Don Cheto ya está adentro de, de Conmebol está Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. Cuatro directos, un repechaje. Perú tiene en sus manos ir al repechaje, hoy contra Paraguay, miraremos si puede los otros partidos, a la misma hora todos, cuatro y media de la tarde, Bolivia contra Brasil, Chile contra Uruguay, Ecuador contra Argentina, Perú contra Paraguay, que es el que estará, se está mirando más, y Venezuela contra Colombia. Así está la cosa en Conmebol, ¿qué le parece, Don Cheto? Oh, Tito Padilla. Oye, vale, y Cristiano Ronaldo también hoy se redefine si va al Mundial o no, ¿verdad? Se enfureció, porque ya lo que ya dicen que era su último Mundial, le dijo, yo voy a decir cuando me voy, pero sí, tiene usted toda la razón. Macedonia contra Portugal, once cuarenta y cinco de la mañana, Don Cheto. Once cuarenta y cinco de la mañana tiempo, Los Ángeles, Polonia, Suecia también, a la misma hora, estos definen también pases de Europa. Pero el que le voy a recomendar, mi querido compañero, ¿está sentado? Sí. Amistoso. Holanda contra Alemania a la misma hora. Amistoso. Holanda contra Alemania, partidazo. Vamos a ver de qué cuero es el más correo, Don Cheto. Pues estaría bien, pero que vayan todos, todos de bien a juariados, porque luego los amistosos ni juegan las estrellas y ya. Salud, Chinus. Otro amistoso sería España contra Islandia también el día de hoy y Coste Marfil contra Inglaterra son los partidos a seguir a las once cuarenta y cinco de la mañana, Don Cheto. Va a estar bueno, Tito Pabella. Va a seguir, va a estar bueno. Son las eliminatorias todavía. Este, en el caso de la CONCACAPU, bueno, México juega mañana contra El Salvador. Perú, Chile y Colombia todavía pueden entrar ahí al repechaje. Exactamente. Así está más o menos la cosa. También va a estar Polonia, Suecia y Portugal, Macedonia. También rifándose un boletillo allí. Así está la situación, Tito Pabella. ¿Qué más? Oiga, Don Cheto. El chisme que soltó el señor John Southley de la cadena de deportes ESPN, el día de ayer lo soltó, que sería que si llegan a un acuerdo, fíjese, si mañana México pasa al Mundial y que le gana El Salvador, están mirando dueños y directivos cambiar a el Tata por el Piojo. ¿Qué le parece esto, Don Cheto? El Piojo no soy muy fan. Pero yo también de Piojo. He sido muy fan yo del Piojo, te seré sincero, pero... Ok. Pero por la onda de la salud, ¿o por qué? Por la onda de la salud y por la onda del bajón que digo, que porque dicen, se corren por los pasillos, que los jugadores no hacen ya química con el Tata por no viajar, por no ir a visitar a los clubes, por eso. Pero también debemos recordar que está malo, pues. Que si viaja la retina se le puede despegar al Tata. Incluso por carretera, Don Cheto. Incluso por carretera, si viaja, es muy peligroso para la enfermedad que tiene el Tata Martino porque se le puede desprender la retina del ojo. ¿Qué le parece? No sabía eso, fíjate. No, ya sí escuché unas declaraciones de Hugo Sánchez diciendo que él hasta gratis lo dirigía y que él se siente como que la federación le debe a él y al Bucetich como que una ida al mundial y cositas así. No, pues el mismo Hugo Sánchez, el día de ayer estuve escuchando lo que les dijo, que les dio un plan de tres mundiales, o sea, ir a tres o a cuatro mundiales y él los hacía campeones y que él tenía la fe, que tenía la madurez, la experiencia, la inteligencia, la sapiencia, etcétera, etcétera, pero que no le compraron el cuento a los directivos, Don Cheto. A Hugo Sánchez. No, no, pues en ese aspecto, Hugo Sánchez se animó a decir que los podía hacer campeones del mundo. Sí. Sí. Que eso es lo que nomás le dieran tres mundiales y ellos porque no lo quitaran. ¿Y qué los podía hacer campeones del mundo, digo? Fue lo que es y para mí ser el máximo de todos los médicos tiempos mexicanos, lo que hizo en España llegar maltratado, ninguneado, etcétera, etcétera, después caer en la boca con cinco pichichichos y un botín de oro y tres amigas de Portugal. Bueno, eso ya está bien, pero después de ahí, pues ya nunca fue. Después de Pumas, que el chino debe recordar, el chino debe recordar que los hizo un bicampeón. A Pumas le fue bien, pero es que, como dices, una cosa eres lo que hiciste como jugador y ya como director técnico es otra cosa. Y también tiene que ver el plantel porque tú dices, no, pues Zidane, Zidane, pues sí, pues vale, pero Zidane, pues agarró al Real Madrid, pues también. Sí, pues sí. Hay gran diferencia. Una de esas cosas no funcionaron los merenguis. Pues claro. No, no sé con esa experiencia que tiene. No, no una vez. Dije una de esas porque no todos, ¿verdad? Este, pero dije una de esas. Pues ahí está el Tuca con... Sol Jair con el Manchester City, el Manchester United. También fue goleador histórico allí del Manchester United y todo. Ahí está el Tuca, historia con Tigres. Y ahorita que se fue. Ahí anda, ¿verdad? Ahí anda. Tito Padilla, ¿cuáles son tus redes sociales, queridísimo? Mi querido Don Cheto, Tito Padilla 7-4, todo mucho en el espacio Tito Padilla, Deportes en Facebook, Instagram Yo me voy, me borro, me subo, me desaparece ¿Quién dijo? Fuga, Deportes Tito Padilla Al regresar, señor Will Smith, se disculpa Los dos se ven beneficiados por cachetada La academia anunciará esta semana sanciones Luego de ser testigo de este y de la cachetada Eduardo Yañez, Eugenio Derbez Opina de la reacción de Will Smith Y muere la actriz Raquel Pankowski Le cuento los detalles, al regresar Don Cheto ¿Quieres saber qué está pasando En la farándula? Aquí está el que te cuenta Y le aumenta Saif García Oigan, que la gente Que no tiene luz El sign de Hollywood Porque no lo dejan los vecinos Se han opuesto los vecinos A que le pongan luz Ah, porque si no llegarían en la noche Porque si no llegarían en la noche Y también a lo mejor la luz Porque hay unas casas abajo O sea, a lo mejor la luz Me molestaría De por sí todo el tráfico que tienen De turistas, Don Cheto Y de que hay gente Que se le baile Se estaciona ahí Hasta las 10 horas de la noche Supuestamente argumentando Que van a ver el sign Y algunos se van A dar besos A rimones o repegones A esa zona Pues no quieren que luego Si le ponen luz Tomen de pretexto Que fueron a ver El sign de Hollywood En la noche ¿Ustedes nunca han ido A la Lombardía Estría Ahí en San Francisco? Ya ¿Te imaginas vivir allí? Qué enfado, güey Ah, sí, la neta Trafical ahí Con toda la gente Afuera de tu casa Todo el día Y los carros Dando vueltas así Y viera lo que cuestan Esas casas ahí Y nada más para bajar Una callecita X Saludos a mi compa Rickster Que es el que anda Recogiendo la basura Allí por esas calles De Hollywood Rickster, te mandamos un abrazo Y también, Don Cheto Quiero invitarlos A que vayan ahorita A mi Instagram Si soy Said Porque ahí Acabo de subir Un video de cuando Iniciaban Tito y Padilla Y el Chino En sus primeras entrevistas Y pininos En el entretenimiento Les tocó trabajar juntos Les tocó así Hacer como una entrevista Ahí Vayan a verla Porque no soy yo Vayan a verla Si soy Said Si soy Said Si soy Said Y vamos a iniciar Con los espectáculos Dejen lo que sea feliz Resulta que Will Smith Ayer por la tarde noche Se disculpó a Don Cheto A través de sus redes sociales Y dijo Me gustaría disculparme Públicamente contigo Chris Me pasé de la raya Y me equivoqué Estoy avergonzado De mis acciones Y no demuestran El hombre que quiero ser No hay lugar Para la violencia En un mundo de amor Y bondad Fue lo que dijo el actor Dice Una broma Sobre la condición médica De Jada Fue demasiado para mí Y reaccioné emocionalmente Me gustaría disculparme Con la familia Williams Y mi familia De Ray Richard Lamento profundamente Que mi comportamiento Haya manchado El hermoso viaje Para todos nosotros Fue lo que dijo Will Smith Quiero comentar Don Cheto Que sí Para mí me parece Que llegó tarde La disculpa Pero es mejor Que llegue tarde A que nunca Y otra cosa Que quiero comentar Es que viene después La disculpa De que muchos canales Inclusive TMC Que estaban rumorando Que la academia Se reúne el día de mañana Para definir las acciones Que van a hacer O van a emprender En contra de Will Smith Porque mientras Chris Rock Dijo En estos momentos No quiero levantar Ninguna denuncia Ningún cargo Lo puede hacer En algún momento Eso por un lado Y por otro lado La academia No puede permitir Que esto vaya a continuar ¿Por qué? Porque siempre Que hay conductores Los conductores Son comediantes Y en el Ross De los comediantes Se dedican a sacar Mofa De todo lo que ha pasado Los actores Durante el año Si alguien se separó Si alguien Perdió a alguien O sea, entonces Imagínese Que va a pasar Cuando usted está sentado ahí Se burlan de Don Cheto Y usted puede ya Tener el antecedente De que se puede parar E ir a hacerle de pedo Perdón por la expresión Al comediante Porque ya lo hizo alguien No, pero vale Rick Gerweiss Comparar la comedia De Chris Rock Con la de Will La de Rick Gerweiss En los Oscars La de Chris Rock Era un plato De enchiladas con cecina La de Rick Gerweiss Estaba fuerte 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 Hay dos cosas Don Cheto Este asunto Benefició a todos Disculpe Como lo voy a comentar Porque yo creo Que la violencia No está justificando Bajo ninguna circunstancia Benefició a la academia Porque son los ratings Más altos En los últimos cinco años De los Oscars Benefició a la academia Porque todo el mundo Está hablando De los Oscars Inclusive a la gente Que no los vio Los ha visto En streaming Y en repeticiones Para ver lo que pasó Benefició A Will Smith Porque la comunidad Afroamericana La comunidad latina Y en general Muchos blancos Están apoyando En las encuestas El acto Que hizo Will Smith Están justificándolo Y por otro lado Chris Rock En un solo día Vendió El triple de boletos De lo que había vendido En dos meses Para sus shows Que ya estaban anunciados En diferentes partes Don Cheto Como Boston Y Atlantic City O sea A los tres Les benefició El asunto Del regalazo El chiste Lo va a meter en su aga No está Will Smith El público Déjenme asegurar Sí Entonces bueno Pues algo que pareciera Que obviamente Es un acto de violencia Que no podemos permitir Benefició En ratings Benefició a la academia Benefició a Chris Y benefició a Will Smith Pero tristemente Tristemente Y la situación Es que Esta acción Que puede hacer La academia El próximo miércoles Puede hacer Que los votantes De la academia Pueden determinar Quitarle el Oscar A Will Smith Claro Ellos pueden decidir Que su estatuilla Como mejor actor Se le sea retirada Por el acto Criminal Que cometió El actor El pasado domingo Señor Entonces vamos a ver Que sucede Hasta donde llega esto Obviamente La disculpa Llega en un momento Donde todo el mundo Está rumorando Que algo va a hacer La academia Y mientras tanto Todo el mundo Se beneficia El actor Eugenio Derbez Llegó a México Después de que Su película Coda Ganara como Mejor película Él participa Con un personaje De los principales Es uno de los protagonistas De esta película Es una película De poco presupuesto Y ahí le preguntaron De dos cosas Primero Don Cheto Obviamente de su película Que al rato Lo vamos a escuchar Pero primero Quiero que escuche Lo que opina De lo que pasó Con Will Smith Porque él Estuvo ahí A metros De lo que ocurrió Y además También estuvo presente En la cachetada De Eduardo Yáñez Estaban entrevistándolo A él a un lado Es testigo De las dos cachetadas Más famosas Del mundo del espectáculo Y Eugenio opinó Esto Escúchelo usted No yo creo que Fue una noche Maravillosa Con mucho drama Con mucho Nunca he visto algo así En una entrega De premios en vivo Creo que lo que pasó Ayer fue histórico No estoy a favor De la violencia Y yo creo que Ha de haber estudiado Un tema Que le pudo mucho A él y a su esposa Pero yo que soy comediante Entiendo perfectamente Que a veces uno dice Chistes que cruzan la línea Y te equivocas Pero Will Smith También es comediante Entonces no sé Qué le haya pasado Por su cabeza Pero pues cada quien Cada quien su vida Pero yo en lo personal Yo estoy a favor De la comedia Y siempre lo he dicho Mi mamá murió de cáncer Y si alguien llega Y me cuenta un chiste De una señora Que murió de cáncer No me ofendo No lo relaciono Si quieran No me pasen por aquí Para mí es un chiste Y no tiene nada que ver Con mi mamá Pero hay gente Que se ofende En estos días Se ofende por todo Y por ahí El meme que me da mucha risa Eugenio Derbez Presente en las mejores Cachetadas del espectáculo Sí caray Pues ya me tocó Me llaman dos que me tocan Una así casi casi Me toca a mí Aquí cerquititita Y la otra no tan lejos Pero pues este Pues eh Espero que ya No traiga yo La mala suerte Espero que no No, mal rato No vaya Ahí está Qué bien que lo tomó De una forma Tan inteligente Eugenio Don Cheto Por supuesto Todo mundo contento Por el triunfo De la película Coda Y él que comenta Justamente Don Cheto Que jamás pensó Que una película De tan bajo presupuesto Pudiera lograr El premio a mejor película Justamente por la temática El buen guión Y sobre todo Contra películas Donde estaba nominado Guillermo del Toro Steven Spielberg O sea Películas de un presupuesto Como Dundon Cheto Que es la película Más cara En el mundo del cine O sea La de Dúnera Sí Entonces Imagínese Con esos presupuestos Y con esas películas Que ganó una película Independiente Sin ninguna estrella gringa Pues fue Fue un hecho histórico También A pesar de que todo el mundo Se centrara En el golpe En el golpe Del señor No sé por qué Pero hay algo dentro de mí Que siento que sí fue armado ¿No? Yo siento que no Yo no creo que sea Yo creo que sí Viendo los ratings Y todo esto A lo mejor sí fue arreglado Porque No creo que Will Smith Como dice Siendo la persona Que se ofenda Por un chiste así No sé No lo veo Oiga Don Cheto Por último Nuestro más sentido pésame La actriz Raquel Pankowski A los 69 años Murió el día de ayer Lo informó La Asociación Nacional De Intérpretes Y de Actores Allá en México A pesar de que todavía No se revelan las causas Era una mujer Que fumaba Y prendió un cigarro Con el otro Y que últimamente Su peso estaba demasiado Sacrificado Don Cheto Se hablaba De que Se veía muy mal Por cuestiones físicas Pero nadie sabía exactamente Cuál era la enfermedad Que padecía Pero decían Que podía haber estado Relacionada con el tabaco Porque a pesar de que Los doctores insistían Que dejara de fumar Nunca lo hizo Y como le digo Prendía un cigarro Con otro Y era de las que se despertaba Y todavía no estaba bien En sus cabales Y lo primero que hacía Era prender un cigarro Y a veces se dormía Con el cigarro en la mano No manches Entonces a los 69 años Perdió la vida La actriz famosa Por hacer a Martita Según En el privilegio de mandar Y después en muchas obras De teatro De hecho se habló De que De que Martita Estaba haciendo todo lo posible Para quitarla Porque había un parecido físico Impresionante Y además Hablaba como ella Lo hablaba Y hacía sus gestos De una forma Maravillosa señor Idéntica Entonces descanse en paz La actriz Raquel Pankowski Yo la última vez que la vi Fue en el musical De Los Locos Adams Donde ella actuaba Cantaba Y hizo un personaje Impresionante De la abuela De Los Locos Adams Allá en México Sí Es cierto que usted Lo anda buscando Fer de Maná También para quitarlo Porque lo imita muy bien No, no me sale muy bien Maná Si le sale bien Si le sale bien Sale muy bien Sola Es que ¿Quién sabe qué traigo? Bueno Debes compartir Bueno Ana Gabriel pues No, Ana Gabriel Me madrea bien mucho a mí Ok, Maluma El otro día lo dicen Tengo talento Y anda bien ronco Al otro día Maluma No, Maluma No me sale bien Dedícame la canción a mí Es que tampoco me sale Ay, asco La de Maná Dedícamela La de Ok Ahí va, ahí va Ahí va Por ustedes No, me da Güiti Échale, échale Es que Espéreme Déjeme Will Smith Entra en mí A ver Échale, échale Échale No, no No, no Échale Vamos a limitar gente Ándale Ok El muy de San Blas Mariposa traicionera Cucu papá se fue Ay, Cucu papá se fue el panchino No, luego, luego, luego Señor, por favor Don Cheto Resolvemos temas sin importancia Que a todo el mundo nos pasa Participa en la encuesta piratona Con Don Cheto al aire Ese fantasma ¿Qué dice Giselle que le recorre en su micrófono? Sí, no me lo ponen allá ¿Qué es el fantasma? Dije, aquí anda un fantasma rondando en este garage Ay, claro que no Ay, no, no Es cierto Ayer lo movimos porque estábamos grabando y no estaba Me repugna que me lo muevan ¿Qué asustan? Sale un mono pelón, peludo Gordo Así como malechón En calzones No, esa es encarnación Oigan, señores, buenos días Una hora más de programa Vamos a hablar de Legis Ay, escúchame Ay, perdón Desde que anda con la abogada Vamos a hablar de Legis Don congresista Hoy hablaremos de Legis Ay, qué perro este Perdón, don legislativo ¿De qué? Ahora sí me voy Legislador No, pero no de Legis Así de si tipo Yo sé que sonó bien mamilas Vamos a hablar de Legis Un poco Mira, el artículo 54 Ah, no De Legis como ¿Qué ley harías tú? Que se hiciera Algo que se hiciera ley Por ejemplo Recuento Hay una Se peleó en ¿Fue en Incastara? ¿Dónde fue lo de la del eructo? Ah, fue Fue en España Platícanos Le platico A ver La reina Luisa Isabel de Orlansi Borbón ¿Orlansi? ¿Cómo es eso? Que nació en 1709 Fue reina De allá de España La cuestión es que Ella Como eructaba mucho Tenía un problema físico Y eructaba mucho Chulada Una ruca eructando Es lo más chulo del mundo Ella empezó Chulada Yo aquí lo oigo eructar Y me enamoro Eso es todo, mija Ella empezó Como ley Don Cheto No como ley Sino como una Una norma de etiqueta Entre la realeza Decir que Si te gustó la comida Y estás satisfecho Tenías que eructar Ok Como para justificar El hecho de que ella eructaba Entonces de ahí salió Y dijimos Si ustedes pudieran poner Algo que fuera una ley ¿Qué pondrían? ¿Tú qué pequeña ley Harías tú, Chino? Yo por ejemplo Haría una ley Esta no les va a gustar A ver Ahí te va mi regla Mi ley Yo haría ley No televisores en el cuarto Ay, qué aburrido ¿Estás confundiendo? Con la única ¿Cómo se llama? ¿Excepción? Inciso a la ley Es que vivas Nada más en un cuarto tú Ok ¿Te explico? Ok Pero si tienes sala No televisores en el cuarto ¿Por qué? Porque es pura Es pura Pura ¿Cómo se dice tú? Como Nomás te está quitando tiempo allí Pero si ya te vas a acostar ¿Qué tiene de malo? Está influyendo en tu huevonada Güey Pero ¿sabes qué? A veces yo pongo la tele El cuarto es para dormir Es para dormir No para estar viendo tele Ay, sí Para arrullarse uno antes de dormir El número de cabina Es el 818-563-1055 Para participar Yo no tengo tele en el cuarto Ah, por eso Es aburrido O sea, no le da amor a la Carmela No le tiene tele para entretenerla ¿Y qué hace la pobre mujer? Que se vaya a la sala ¿Por qué? El cuarto es para mi mil No para estar viendo tele Y luego yo que me levanto Bien de esas horas de la madrugada Ella quiere estar a las 11 Y como no trabaja Quiere estar a las 11 y 12 Y viendo tele Y yo con la lucesota huella Malísima Pues mi ley es No tele en el cuarto Ah, no, por eso A menos de que A menos Ah, sí A menos Saquen a ese viejillo Que está proponiendo Está bien, pues A menos de que A menos de que Viva solo Solo tú En un puro cuarto ¿Me explico qué te raro? Ah, no, señor Miren, yo tengo Televisión en la sala Y ahí me siento a ver Y ya falta 20 o 30 minutos Para la película Me voy al cuarto Y ya la continúo Y ya Si me quedo dormido ¿Qué le hace? Ay, no Es bien rico Sí, su ley no va a pasar Sí Nomás le digo que La vamos a guardar su ley I don't have a TV either No Ah, tú por pobre Ay, sí, con la millonaria Perdón, millonaria Ay, perdón ¿Por qué no tienes En tu cuarto, Tele? Pobre Pobre Porque mi hermana Se la llevó Cuando se juega en la casa Estúpida Voy a arralar una Ahí tengo una de 28 pulgadas ¿La quieres? Y no es Tele No es Tele No es Tele ¿Puedes interactuar con ella? Es iPad Hay una de 8 Pero no es Tele Es iPad Ok, reglas Ok, leyes que tú pondrías Señor Señor, hay una regla Y hay una ley Que yo quisiera poner A ver Que tus patrones O la gente que trabaja contigo Después de salir del trabajo No te puedan ni mandar mails Ni llamar Ni mandar textos Alguien anda traumado Eso no va Eso no va Dame un cordonético Eso no va a pasar ¿Por qué no? Debería O sea, en el En la En la En la A ver amiga Nomás te digo Que tú te estás contradiciendo Porque en el grupo De Don Cheto Al aire Tú eres el que está Dando las perras horas En domingo Pero Y luego todavía Pone Conteste por favor Eso debería de ser ley A mí me gustaría ¿Y por qué nos mandas tú? A mí me gustaría Los domingos Pero tú la puedes hacer ley ¿Cómo? Nomás en hora ¿Cómo? En exclusiva A Don Cheto Diciéndoles ahí Que ignorara los patrones Por eso los corrieron A los dos Ok Estaría bien En verdad Que no dieran lata A los patrones No nada más Estoy hablando de nosotros Estoy hablando en general De toda la gente Que trabaja Porque la gente Termina trabajando Más hasta en su casa Que cuando trabaja Ah sí Porque al patrón Le puedes hablar A las horas de la No Para mí debería de ser ley Que saliendo del trabajo Ya Naná y se acabó Naranja dulcicita Yo sí voy a votar Por tu ley ¿Ustedes votan por su ley? Sí Sí, sí Porque Toma sí No va a estar dando lata Está bien Ok Aplica Ahí agree Te van a correr Pero mientras no sea ley Me contestan perras Oye Ahí Yo digo que te van a correr El patrón ¿Por qué? Pues porque andas muy desubversivo No, yo estoy diciendo Que yo pondría eso de ley No estoy diciendo Que lo voy a hacer Si vas ahí Se le revela a los patrones Y lo corren Vamos con Marco de Dallas, Texas Dale, sí Marco ¿Serán mi amigo Don Tememe? Don Tememe ¿Será? No voy a hacer llorar a mí Don Tememe Don Tememe La silbera Don Tememe ¿Qué pasó, Marco? Don Tememe Sí, sí Qué milagro, bofón Ya pensé que no me querías, Vale No, si de ahí estaba Ya sabes que yo Lo sigo Y lo seguiré amando Por los siglos de los siglos ¿Cómo está mi sobrino Jeica? ¿Le llegó su regalo Que le mandó su tío? Ya sabes Gracias, bien agradecido Con el regalo Perrón que le mandó ¿Qué le mandó? ¿Le mandó? Unos tenis Un zapato de fútbol Mira que si lo patrocinaba ¿Y cómo, güey? No, agárrales los que él quiera Sí Que no pasen de 20 Le agarré unos perrones ¿Sabes qué sí, Marco? Sí Perros, para que no dijera A ver, ¿qué ley pondrías tú, bofón? Mire, yo, mi morro Ya estaban como encarnación Nomás fueron adentro El cuarto comiendo Y jugando a PlayStation Y decirme que ya ni Nada Ahora, cuando quieran comer O algo dulce O algo O comida En el comedor Nada que en la sala Que en los partos No comida en sala O cama Híjole, estoy así como La única comida Que se puede comer En la cama Es el sushi ¿El sushi? El que entendió Entendió Sí Y ahorita andamos En otro nivel Gracias Híjole Yo tengo una A ver No poder usar Espérate, espérate ¿Van a votar por esta ley o no? Yo sí voto por esta ley Mis abritonis Está bien rico estar en la sala Y comiendo Mis crujitos La ley no pasó Sorry, Marco No pasó Desaprobada No pasó La mía sería No poder usar el teléfono En los restaurantes O la hora de comer Ay, ay, a ti Por favor, tú ¿Tú eres la primera? Tú eres la primera No digas ley Más por convivir Es un mal hábito Que me quisiera quitar Votan Yo no voto Yo sí voto A un 100 voto No, yo también Yo sí quisiera quitarme Sabito No 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 hay que invitarla Oiga La ley de Luis Que está en la línea número 3 Yo sí votaría por ella A ver Luis ¿Qué ley Empondrías tú, bofón? Bueno, pues Don Cheto Buenos días ¿Qué pasó, Luis? ¿Qué pasó, Luis? Eri, yo Pues la ley Encina que pondría es Que las meseras En los restaurantes Se sepan ganar la propina Y que te sepan atender bien Para dejarles buena propina Pero a veces Que le estás llamando Y te ignoran Y todo eso Y todavía Quieren buena propina ¿Qué es eso? O sea La propina se gana No se exige Yo sí voto por eso Pero hasta la fecha Así debe de ser No Pero así no es Nadie te obliga A dejar propina Yo tengo Si te obligan No, ya te dan el billy Hasta dice allí Ya ponían 10% No, es 18 20 y 25 Ahora ponen 18, 20 y 22 Dije No, oye, tú ¿Qué onda es aquí? Sí, ya le sumé No, pero pues brilló Por su ausencia La muchacha Sí La mesera brilló Por su ausencia ¿Cómo? Estuve, pues sí El otro día que fuimos a la ¿Cómo se llaman? Las hamburguesas ¿Qué se llaman? No, no, no Red Robin Al Red Robin En el Red Robin Brilló por su ausencia Ahí tuve yo Con una pura coca Mareando mi hamburguesa Y las papas Nunca vino por el refil Sí, eso es lo mismo Yo sí voto por la ley de Luis Yo no Porque me agüita pues Porque No, sí está bien No, a mí también me tocó Apenas fui al Mimis acá Y lo mismo No, hombre De aquí que llegan los refils Y la comida Es más Pedí a Petizer Y me llegó con la comida Pero tienes que amaliciar La Tadencia Hay mucha raza No, no Es tu trabajo Si no pueden No atiendan a tantas mesas ¿Tú votas? Sí, yo voto Vamos a ver ¿Tú, Ferrari? No, me agüite a mí votar Sí pasó esa ley Gracias Aprobada Dice Don Cheto Ley Poder dispararle A los que traten de robarte Eddie Cabrales Ay, no, yo no La violencia no se potifica Ahorita no hay ley Y ya podemos dispararle A los que nos traten de robar Para defendernos Que se meta a tu casa Sí, también Yo creo que sí No, porque luego Esa ley se puede corromper muy pronto No, Don Cheto Por ejemplo No ha visto ahorita en Nueva York Cómo han golpeado a señoras grandes Y todo eso Porque las tratan de robar No, que sí Que puedan sacar su fusca Y tómala Pa, 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 pa Ay, está buena Eduardo Amiga Eduardo Araceli Gómez Para mí que es el mandilón aquí Que pone el nombre de su esposa Son de los dos Eduardo y Araceli Dice Limitar el tiempo del baño en el trabajo Porque hay unos que son bien marrulleros Se van horas al baño Voto por esa ley Yo, Don Cheto Aprove ¿Pero usted es el que más se tarda en el baño cuando va? Usted y el chino siempre se tarda Sí, pero el corte es de cinco Y usted se tarda veinte Sí, exacto No, pero yo lo voy a probar Don Cheto I approve this message ¿Qué más? Dice José Vaya con José la cuatro José, ¿cómo andamos? José Son ¿Cuál ley pondría usted, Bofón? José Eh, José Oh, ok Es que se cortaba Oiga, primero dígame ¿Qué pasó con la película de Yalito Aparicio? Finlandia No la encuentro ¿Qué onda con tu película de Finlandia? Pues no la tiene que encontrar Está todavía en festivales De hecho, voy al Festival de Cielo la próxima semana A ver si la ponemos en el Festival de Cinco de Mayo De la famosa ¿Qué? Está en festivales de cine Ok, oh, perdón Y como cuando ya No de música Como cuando ya la podemos ver El Cinco de Mayo El Festival Fiestas Patrias Tú la puedes ver cuando vayas y pagas De hecho, va a estar aquí en el Festival de Cine de Los Ángeles La próxima semana Que la pongan en el de las Fiestas Patrias mejor No, ahí no es de cine Llevamos como tres años Entre artista y artista Dura un año en el ciclo de festivales Y todavía no llevamos ni seis meses No mal le digo Póngan el Cinco de Mayo ahí El Cinco de Mayo ahí Primero, primero Y Finlandia entre cortes Primero ilústrense Y luego opinan Tienes razón ¿Qué ley pondrías tú, viejón? Ok, don Cheto, fíjese Yo, si fuera alcalde Yo impondría una revisión periódica De sótanos de casas O sea, que lleguen de sorpresa a revisarte tu sótano Porque ahí se esconden tantas cosas, don Cheto Que ni se imaginan No, muy piratas No, tú muy chido ¿Qué tal? ¿Qué? Las que tenían El vato que tenían el sótano Las morras por años Secuestradas con hijos Pero es un caso muy así No, pero sí existe No, pero sí existe una pirata de blanca No, señor Yo rento mi basement en Chicago Y usted va a llegar Y me va a tumbar Ah, bueno, tiene razón ¿Cómo, cómo, cómo? My name is Don Cheto I'm not sure if I approve this message Es que, es que luego Pues sí, ¿qué tal? Sí, me hace En Chicago hay basement Si eres una persona Se rentan Estás al borde de la ley Te vamos a atorar, Holmes Es como aquí los garage Aquí era de que en el garage Los haces vivienda No, sí, bueno Pero estamos hablando para Por si hay casos como este Pero es lo mismo Van a llegar Y si ves una estufa abajo Te la tumban O sea, si ahorita llegan los aquí Nos van a tumbar el changarreo Porque no debo tener yo aparatos ¿No? En el garage Esto es ilegal Pero nomás es una mesa con micrófonos Pues sí, pues Pero no sabe qué están tramando No sabe Sí, ¿no? No, pues tengo una andadera ahí arriba Que fungi como satélite La andadera que tengo ahí arriba ¿Esta escalera que está ahí ¿Para dónde lleva? ¿Esa escalera? ¿Esa escalera? Esa, ni más, para allá Están cuatro muchachas allá ¡Ah! ¡Venga, ahí, dale! Es escalera, no sé ¿Qué está ahí? Mi casa es una planta No, es el ático Es el ático El ático ¿Qué guarda ahí? Perdón, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué tiene ahí? ¿Por qué se ríe así? No, no, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué tiene ahí? ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Ya qué tiene ahí? Nada, putinque Don Cheto En Don Cheto al aire Abogada de inmigraciones y guarderas de la Liga Defensora Buenos días, abogada ¿Qué tal, Don Cheto? Estoy muy, muy feliz hoy Que nos vamos a ver más tarde Como a la una y media Tengo entendido Tenemos un date En vivo Sí, en vivo En Facebook ¿Cómo lo puede ver la gente, abogada? Vamos a tener un live en vivo Una y media de la tarde hoy Con la Liga Defensora Para contestar sus preguntas Pero en video En un Facebook Live ¿Dónde lo pueden ver, abogada? Claro En Facebook YouTube TikTok Es arroba La Liga Defensora O en Instagram Arroba Defensora Y vamos a salir juntos ¡Órale! Ahí vamos a estar Ahí, baby ¿Por qué le dijo baby? Le dijo baby Usted le dijo baby ¿Sí? Sí Sí Oye, abogada Bienvenida Bienvenida aquí al programa Y a la una y media Nos vemos en el Facebook En el Instagram Y en el Twitter De la Liga Defensora Para que nos sigan ahí Y puedan hacer sus preguntas en video Hoy quiero empezar Con una pregunta Dice, Don Cheto ¿Cómo está? Cuando esté la abogada Pregúntale Recibí un email Que dice Immigrant Visa Case Was expedited Expedited ¿Cómo se dice ahí esa palabra? Expedited Expedited Pasado en la experiencia ¿Cuánto tiempo me darán ahorita una cita? Tengo el perdón Estoy casada con Ciudadano Gracias Ok Esa palabra Expedited Quiere decir que Pidieron avanzar el caso Más de lo normal Más del tiempo de procesamiento normal Explicaron al Centro de Visas Nacional Porque esta persona va a ir a una cita consular Y les explicó Qué es la razón La emergencia La urgencia Y avanzó el caso Entonces aprobaron Avanzar el caso Ya teniendo esa carta Normalmente dentro de un mes Ya tienen esa entrevista En el consular Ok Entonces Se arma pronto Bien Bien Buena 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 respuesta Ahí para la Chica guapa Que nos hizo la pregunta Mire Que lo vieron usted Las líneas están llenas Don Cheto Quiere ir con llamadas telefónicas No hija No Aquí nosotros Sí claro Pues no sabía si quería leer otra del Instagram No Sí Sí vamos a las llamadas ¿Qué nos pasas? Mire Vámonos con la 1 Que es Omar Omar Buenos días Omar Buenos días Don Cheto Buenos días allá a todos ¿Qué dice el hombre? Sí Ah mira Mi pregunta es Mi hermana ciudadana Yo soy de México Ella me pidió en el 2001 En abril 23 ¿Qué tengo que hacer ahorita? Ok Abogada En el 2001 Lo pidieron a mi compa Ya pasaron 20 años Ya ya mero Le llega el guamazo Ya mero Pero no todavía Recuerden que hubo saltos Grandísimos Para los hermanos De México De ciudadanos Que son de México Pero apenas están en la fecha Diciembre 22 Del año 2000 Entonces ya apenas El próximo boletín de visas De mayo Yo creo que vamos a entrar En el año 2001 Por ahora Si tienen cualquier historial Con inmigración Tienen antecedentes penales Hablen con un abogado Para revisarlo Todo Para que cuando ya esté vigente Su fecha de prioridad Ya llegan al 2001 Va a poder someter su aplicación De residencia Pero por ahora Tenemos que esperar Que lleguen a su fecha Si ya la vas a armar Este año se arma Vale Que gustoso Cuando alguien arregla papirus Vale Que primeramente Vas a ver Al rato Vas a andar en el rancho Y en las fiestas Vamos con Liz de Arizona Buenos días Liz de Arizona Buenos días Buenos días queridísima ¿Cuál es tu pregunta Para la abogada? Buenos días Quiero preguntarle Mi nica se me perdió Pero quiero ser mi ciudadana ¿Hay alguna forma De hacerme ciudadana Sin tener que tramitar La aplicación I-90? Pues Liz Es posible Si Muchas personas Someten su aplicación De ciudadanía Aunque ya está expirada La tarjeta de residencia Hay una regla Muy muy vieja Que dice que Debes de renovar También al mismo tiempo Muchas personas Hacen las dos cosas Pero los oficiales No han En décadas Emporzado Esa regla Entonces Mientras que eres Residente Aunque ya se venció La tarjeta de residencia Puede seguir Con el trámite De la ciudadanía Sin renovar Pero el mejor plan Es hacer las dos cosas Al mismo tiempo Las dos cosas La mica se me perdió La mica se me perdió Eh Bueno Entonces que haga las dos cosas Y de una vez ya ciudadana ¿Cómo andamos en el inglés Mi querida Liz? ¿Cómo estás haciendo en el inglés? Va a dar igual Ok Thank you very much All right Muy bien Le damos los papeles Inmediatamente Eso A ver Ahí le va esta Don Cheto Esta es de Ni con la Ni de la mano De Biden y Obama En nuestro segmento Ni de la mano De Biden Obama Y el papa Ay no Quiero ayudar ¿Qué opción hay para mi papá? Yo soy ciudadana Mi mamá Que es su esposa También ya es ciudadana Bien Tienen 11 años separados Pero nunca se han divorciado El problema es que mi papá Estuvo aquí Eh Obtuvo residencia En la amnistía Pero en abril de 1989 La policía lo agarró vendiendo droga Le vendió a un policía encubierto Estuvo en la cárcel dos o tres días Luego en enero del 90 Duró un año en la cárcel Por lo mismo Lo volvieron a agarrar Perdió su residencia Pero aún permaneció aquí En el 91 En un traffic stop También lo pararon ¿Y qué cree? Había droga en el carro Y fue a la cárcel Y ahí sí Dice Pagó fianza Y lo soltaron otra vez ¿Y qué cree? En abril de 1992 Otra vez lo agarraron con droga Y ahora sí estuvo Tres años Diez meses En San Quintín Fue deportado Y en Fue deportado en el 96 Y en el 2006 Quiso cruzar con papeles De un ciudadano americano ¿Y qué cree? Pues lo agarraron Y fue deportado inmediatamente La pregunta es Ahora yo ¿Hay alguna forma De que le pueda arreglar Mi mamá o yo Que somos ciudadanos? Wow Wow Eso está extremo La verdad Y recuérdense Si tuvo un reclamo falso A la ciudadanía ¿Ok? En la frontera Obviamente va a haber Evidencia de eso No existe perdón No hay perdón Por un reclamo falso Mucho cuidado Con cuáles documentos Tratan de usar Para cruzar la línea También tiene Obviamente muchas deportaciones Los agarraron Y encima Tienen condenas De drogas La realidad Es que es Muy probable Que no va a poder Seguir ningún trámite Por medio del hijo O la hija Ciudadana La visa Si algún día Fue víctima De un crimen Aquí Aunque esté fuera De los Estados Unidos Puede aplicar Para la visa Y pedir perdón Por todo esto Si ha pasado 15 años De los delitos De las drogas Hay posibilidad De pedir un perdón Pero no existe perdón Por el reclamo falso Entonces Ni de la mano De Obama Si tú vas con la Si llega tu papá Y en la mano izquierda Lo va agarrando Biden Y en la derecha Obama Y atrás de él Va el papá Masajeándole los hombros Y llegan a la línea Y le dicen Déjenlo pasar Viene con nosotros Ni así lo dejan pasar Ay Es triste Abogada Dice A ver Abogada Pero dice Es que mi papá Tiene una parcela De limones En Apatzingán Michoacán Y trataron De secuestrarlo Nada más que los soldados Lo ayudaron Lo protegieron Entonces por eso Se quiere venir Por miedo al secuestro Y por ahí Hay formas de aplicar Pues Por medio de asilo Hay posibilidades Otra vez Las drogas Tendría que ver Las condenas Pero si se considera Lo que se llama Aggravated felony Una felonía agravada Y eso es un término De inmigración No criminal Entonces Ni así lo puede Ganar Con esos delitos Pero no sé Porque la verdad Tengo que analizar Los delitos De Las condenas De las drogas Pero Muy muy difícil Muy difícil La verdad Es que la visa U Puede pedir un perdón Por todo eso Lo que hemos mencionado Pero no sé Si es víctima De crimen Pero Por medio De la hija ciudadana No Esa petición familiar No puede arreglar En nuestro segmento Ni de la mano De Obama Biden Y el Papa Detrás de ti Masajeándote Los hombros Vamos con Johanna de Torra Buenos días Johanna You're wrong A ver Platícalo De tu carnal Johanna Buenos días Tengo una pregunta Mi hermano Está deportado Tiene Nueve años Deportado Creo que le dieron Diez años Pero él Tiene Tiene una Felonía Tiene orden De arresto Entonces Quería saber Si hay alguna Forma De que él Pueda arreglar Su situación Cómo puede venir Para arreglar Su situación En la corte Cómo puede entrar Porque si él Está deportado No puede entrar Pero por qué lo deportaron Correcto Por qué lo deportaron Él Él estuvo en la cárcel Por algo de drogas Creo Y debía tickets Tenía muchos tickets Que no pagó En la corte Ni con la mano No déjala No déjala No aquí está Aquí está un poco Diferente Ok Cuando alguien Tiene una deportación Le dan castigo De diez años Ya cumplió nueve Fuera de los Estados Unidos Al final De esos diez años Si hay alguien Un ciudadano Residente Que lo pueda pedir Iniciar ese proceso Desde ahora Es posible Ahora Lo de la felonía Y la orden de arresto Recuerden que aquí En la liga defensora Tenemos la otra Trama de ley Que es defensa criminal Y a veces Podemos representarlos En la corte Aquí Enseñando que la persona No está aquí Para quitarle La orden de arresto Pero También necesito Analizar Qué es esa felonía Tenía que ver Con las drogas O ventas No sé Pero si hay ciertos Alivios Después de la condena Donde a veces Podemos eliminar Completamente No estoy hablando De un perdón Un expungement Estoy hablando De regresar A la corte criminal Para hacer Lo que se llama Una moción To break it Para completamente Anular esa condena Si hubo Errores legales Pero ahí otra vez Empecemos con una investigación Lograr todos los records Para ver Qué existe Qué errores Nos podemos Podemos usar Para eliminar Las consecuencias Yo digo que Cuando te agarran Con drogas Estados Unidos Es muy piqui con eso Eso Sí Muy muy piqui Me inventé una nueva A ver Ni aunque el Canelo Álvarez Diga Que eres de su equipo Que le te den visa Ni aunque la banda MS Diga nuestro nuevo cantante Oiga abogada Muchas gracias Por estar con nosotros A la una y media De la tarde Tenemos un Facebook live Instagram live Twitter live Todo live Everything live Con la liga defensora Un servidor Y la abogada Nancy Guardiola Vamos a ver cara a cara Este Para que Se conecte Y le haga Haga sus preguntas Una y media ¿Verdad abogada? Así es Una y media Tiempo pacífico Por si acaso Órale pues abogada Números de la liga defensora ¿Cuál es? Claro Nos pueden llamar Para estas consultas Gratis Y les recuerdo Que estamos Proveyendo Un descuento De 500 dólares En sus trámites migratorios Al 800 333 3676 800 333 3676 Oiga abogada Tengo aquí Una pregunta Que fue como reto De nuestro amigo Marco Ledesma Que decía No sé por qué Me retó A que no se la hacía Claro que se la hago ¿Qué tan cierto hay Que la tarjeta de residencia La pueden renovar en línea Y es más rápido? Abogada Sí Sí Es cierto Lo puedes hacer en línea Y es más rápido Porque obviamente Se van a ahorrar El tiempo del correo El proceso Y ellos inmediatamente Al recibirlo Ya pueden mandar Por correo electrónico Su recibo Entonces sí Ah bien Ahí está la pregunta Y también ayudamos Con eso Sí Claro que sí Ahí está Ahí está para mi compa Señores El número de Liga Defensora Es el 1-800-333-3676 Consulta gratis 1-800-333-3676 La Liga Defensora 1-800-333-3676 La Liga Defensora Y recuerde que hoy Una y media de la tarde En el Facebook En el Instagram De la Liga Defensora La una y media Un servidor Don Cheto El ajonjolí De todos los molis Voy a estar ahí Platicando Con la abogada Nancy Guarderas Contestando sus preguntas Es el día de estreno Y quiero saludar A mis camaradas Que ya van a venir A Estados Unidos Hombre, ya lo estábamos Ya lo estábamos esperando Desde hace ratillo Ya les dieron las visas Qué buena onda Son mis camaradas De la bamba La misma tierra ¿Cómo andamos, chavalos? Así, así Andamos aquí ya Activados Ese es todo Platíquenos un poco De ustedes Mientras Pues nos preparamos Para estrenar El día de hoy La estoy pasando bien Un tema muy movidito Que vamos a estrenar Aquí en el programa Pero platíquenos De ustedes Cuánto tienen ya De Juntos Together Como banda Tenemos ocho años Que iniciamos el proyecto De banda La misma tierra Ya tenemos seis discos Ya bastante material Para radio y todo Pero ahorita Estamos estrenando el tema La estoy pasando bien Y próximamente Vamos por el séptimo disco Que ya viene en camino Ya está Ya está en puertas Se está cocinando Qué chido Vale, qué chido Y de dónde son originales Dónde surge la banda De Mazatlán, Sinaloa Mi amigazo Hombre, Mazatlán, Sinaloa Agarras tú una piedra La vientas para atrás Y le cae un músico Tierra de músicos Eso sí Pero lo digo En el buen sentido De la palabra Creo que es algo chido ¿No? Sí Sí, hombre Sí es como ir a un Guanajuato La vientas para atrás Y le cae a un zapatero Pues sí Y ahora El nombre de la banda ¿Por qué? Ahora sí ¿Por qué la misma tierra? A ver ¿Por qué la misma tierra? Porque somos De Mazatlán, Sinaloa Donde son todas Somos de la misma tierra Y anteriormente Andábamos en un proyecto Que andábamos casi la mayoría juntos Entonces le pusimos La misma tierra Porque somos de ahí De la misma tierra De Mazatlán, Sinaloa El mismo rancho Está bonito El concepto ¿Usted cómo le haría a su banda? ¿Cómo le pondría? La misma tierra Pero ya son ellos Pero abajo En las uñas ¡Ay! La misma tierra En las uñas ¡Ay! ¡Dale! ¡Dale! Pero más ¡Claro no! ¡Oh, pues! Vale Como quiera No, no está chido Ese nombre, señor Oigan Y van a venir A Estados Unidos Ya, vengan ¿Por qué no avisan Paveles He matado por ahí Un chivo O algo Unas carnitas Unas carnitas Michoacán Un estilo Michoacán Allí Para que sientan Lo que rosa el cable ¡Bendita, pues! Y van a andar De gira Anduvimos este fin de semana Anduvimos campeando Aquí en California Fuimos para Al lado de Pico Rivera Por aquellos lados ¡Oh, qué! Sí, sí, sí Hubo evento Hubo evento Ahí en Pico Rivera Pues qué bueno Que andan ya por acá Dando la vuelta En el famoso norte ¿Ya fueron a Linenau ¿O no? ¡No! ¿Cuál? De rigor De rigor Lo más importante De todo ¿Ya fueron a Linenau? No Oiga, muchachos Pues vamos Poniendo la cancioncita Vamos invitando al público A que se eche un clavao En toda la discografía De la misma tierra La verdad que un bandononon Bien formado Con grandes músicos Y cantantes también Muy buenos Hoy no vinieron Los cantantes buenos Pero los muchachos ¡Ay, señor! No se crean No se crean Al contrario No de la mera verdad Este Que mi amigo Kevin Guillermo Hugo, Armando Todos ellos Que están aquí hoy En esta transmisión De la mañana Vamos a presentar Entonces el sencillo La estoy pasando bien ¿Qué les parece? Ánimo Ánimo ¿Qué tal, gente? Y que ya lo pidan En su radio favorita Que es esta Y que lo escuchen En todas las plataformas ¿Verdad, chavalos? Sus redes sociales ¿Cuáles son? ¿Dónde? Redes sociales En Facebook Estamos como Banda La Misma Tierra Instagram Banda La Misma Tierra El Twitter Arroba Banda La Misma Tierra Y el canal de YouTube Banda La Misma Tierra Oficial Para que vean Todos nuestros videos Todos los contenidos Y en Tinder ¿Cómo están? Para que seguen Todo el contenido ¿En Tinder ¿Cómo están? ¿En Tinder? En Tinder Busca como Kevin Morales Guillermo Tirado Armando Tidero Así los buscas Ahí en Tinder Descubriéndolos Para que Todos vamos En la misma tierra Eso Y con el que quieras andar Al cabo Todo queda en la misma tierra En la tierra Imagínate Giselle Tú casándote En Mazatlán Sinaloa Yo ahí agarrándote la cola Y un loquerón Don Cheto de Padrino Sí Vámonos a Mazatlán Que se case la Giselle Que te jinquen unos tres Ay no Uno de cada uno Al fin son de la misma tierra Señores Hay canción nueva Este Vamos a escucharla Ya de bien a bien Se llama La Estoy Pasando Bien Esto es lo más nuevo Ya están aquí Para que lo busquen En sus redes sociales Y que vaya a verlos en vivo Que son una band Don Onora Pero chulada de banda Banda a la misma tierra La Estoy Pasando Bien En Don Cheto al aire Jálate Ferrari ¡Ánimo! Tal vez te extraño un poco Pero yo Estoy muy bien Don Cheto Don Cheto Don Cheto Don Cheto Chavalos Ando seco Ahorita ando más seco Que un río allá De Zacatecas Ahí el arroyito Es que corría por ahí Que ahorita la sequía No hay nada Vale Ando seco Así que ahorita No me obliguen A que yo les Saque un tema Sí hombre Ay inventes algo No no Es pura inventada Güeya me la quieres tú ¿Y qué tal un planteamiento filosófico? Ya tenemos rato Que no hacemos planteamiento Pues sí Avéntese un planteamiento ¿Dónde está la Ferrari? ¿Dónde está la Ferrari? Es que está en su lonche Ya toma el lonche ¿Y nosotros cuándo perras tomamos noches? No sé lo que digo yo Pues esas son las incongruencias Del De la compañía No Las incongruencias De cosas que no O sea por ejemplo Hay Alitu Que nuestra operadora Debe tomar un break Pero nosotros no No porque la operadora Trabaja por horas Usted no Ah Por salario Sí Usted no trabaja por horas Usted es empleado de confianza Soy muy de confianza yo Sí ¿Ah sí? Yo puedo entrar a la oficina De los jefes y decir Permíteme agarrar una coca ¿Neta? No te creas Ay señor Dije oh my god No los conozco Ok ¿Qué quieren platicar? Porque no un planteamiento filosófico señor Vamos a un Planteamiento filosófico Extraño a la Ferrari Ya vale pero más para que lo presenten Planteamiento filosófico Ok Planteamiento filosófico Ahora verás Deja ver yo Ahí va Planteamiento filosófico A ver si les coachalanga esto Cargadora estúpida Obra Ey Estás al aire Estás al aire Estás al aire Estás al aire Se oyó conejitas ahí ¿Dónde está mi cargadora estúpida? Planteamiento filosófico Ahí les va un planteamiento filosófico Escuchen esto Pero pongan atención No he dicho nada Ahí te va Obra Como si la acción Que tú tomas Por voluntad Se hiciera ley universal Otra vez señor Obra Como si la acción Que tomaste Se hiciera ley universal ¿No entienden nada? No Burros hijos del mismo Burros O sea que actúes Tienes que actuar ¿Cómo? Como si lo que estás haciendo Como si lo que estás haciendo Fuera la ley universal Y todo el mundo va a actuar De esa manera Ok Tenemos que actuar Bueno Se lo voy a poner De otro punto de vista El planteamiento filosófico De hoy Es ¿Qué pasaría en el mundo Si todos actuaran Como tú actúas? Es el planteamiento filosófico Y este es un planteamiento Filosófico Señores Que lo hizo Es lo que se le llama El categórico kantiano Que lo hizo Emanuel Kant ¿No saben quién es Emanuel Kant? Sí, sí El cantaba de Cantoste No, no, no Cantoste Oh, oh, oh Emanuel Kant Emanuel Kant Emanuel Kant Que fue un filósofo ¿Verdad? Un filósofo Por allá En los 800 ¿Verdad? Entonces una de las cosas Dentro de las muchas cosas Que dijo Emanuel Kant Que yo que güey hice Emanuel Kant Pues sí Emanuel Kant Es el imperativo categórico Que es esta cosa Que le estoy diciendo yo Que para no entrar En cosas de filosofía Que no la sé ¿Verdad? Palabra ranchera Palabra rancheramente Y dijo Ey ¿Qué pasaría con el mundo? Si todo el mundo actuara Como tú actúas ¿Estaría mejor o peor? Entonces él hizo Lo que era el imperativo categórico Que decía Obra como si la máxima De tu acción Debiera tomarse Por tu voluntad Ley universal de la naturaleza O sea Se le cae a alguien La cartera Vamos a poner ese ejemplo Ok Ahí te va el planteamiento filosófico Se te cae Se le cae a alguien La cartera ¿Qué haces tú? Te quedas con la cartera O B Le das la cartera A la persona Que se le cayó No Chino se quedaría Con la cartera Mejor así Vámonos con música Espérate pues Entonces Emanuel Kant Dice allí Ok señores Motivo número uno Te quedas con la cartera Ok ¿Por qué te quedas Con la cartera? Porque a lo mejor Te están viendo Este O las cámaras O otras personas O la policía O porque Lo correcto Sencillamente Devolver la billetera La cartera Que se le cayó Y ahí entramos En otras cosas filosóficas Que no vamos a entrar Vamos a enfocarnos ¿A qué punto va? Al punto es Si la gente actuara Como tú actúas Estaría mejor el mundo O peor Ok señor Peor Si la neta Con el sino A ver ¿Cuál es el planteamiento Filosófico de hoy? ¿Cómo estaría el mundo Si todos pensaran Como tú piensas Y actuaran Como tú actúas? Yo creo que depende Y en algunas cosas En mi caso Depende y en algunas cosas Simplifícalo Simplifícalo Significa que estaría peor En algunas cosas En otras no A ver ¿En qué estaría bueno Y en qué estaría malo? A mí por ejemplo Yo no creo que El mundo debería ser Tan cuadrado como yo soy Yo soy demasiado inflexible Y a veces irracional En ese aspecto Si eres Vale Yo como soy No estás redondo Yo soy redondo No usted es muy gris No yo soy Yo soy cuadrado Irracional Yo todo lo quiero Porque así es A tu modo Si Entonces Ahí si no me gusta Pero Yo si cumplo Las reglas Y ahí es donde me gusta Que el mundo sería mejor Si cumpliéramos las reglas Y no anduviéramos Yéndonos siempre por la libre Saludos al chino Lo que pasa es Que luego entramos En otro planteamiento filosófico ¿Cuál sería? Que es la siguiente O sea Todos nos quejamos De los demás Pero cuando se trata De nosotros Dejamos de De ver las cosas malas Por ejemplo ¡Ay! Mira nomás Voy manejando Es una muy común Voy manejando Un vato en bombiza Se me cruza Tengo que frenar Porque el otro Se me cruzó Y entonces yo me enojo Y digo Mira nomás animal Hijo Tu mamá ¿Qué nos estás viendo? Me enojo Con el otro Porque se me cruzó Pero si yo voy manejando Y voy a prisa Y me le cruzo a alguien Eh perdón carnal Es que voy a prisa No sorry Vámonos Me explico Claro Ok Está mal Que yo le dé Una mordida Está mal Cuando alguien pide Una mordida A cambio de un servicio Pero cuando yo la doy Es que yo se la di Porque quiero que esto Salga más rápido Eso pasa mucho México está muy lleno Repleto de eso Nos quejamos de algo De lo cual nosotros Seamos parte Seamos cómplices De algo Que cuando no nos beneficia Directamente No nos gusta Lo señalamos Ah no Pues es que Esa gente cochina Esto yo lo he hecho Y me voy Y aquí está la situación Yo lo he hecho Esa gente cochina Ahí anda En los callejones Esa gente Que va a tirar basura Allí en los callejones Yo he tirado Unas sillas Allí en los callejones ¿En serio? Entonces de repente Yo me volví El que criticaba Porque la gente Tira basura En los callejones Colchones y sillones A volver A hacer el vato Que bueno Es que yo tiré nomás Pero nomás fueron Dos sillitas Es que no pasaba La basura Me explico Ya no funcionan Esas cosas conmigo Tenemos una doble moral Muy fuerte Ahora volvamos Al planteamiento de hoy Si la gente Actuara como tú actúas El mundo estaría Mejor o peor Eres tú una persona Que sabe esperar Su turno Sí Normalmente yo estaré Ok Eres una persona Que prefiere pagar Una mordida Un soborno O a cambio de dinero Para que los trámites Sean más rápidos A su conveniencia Ok Entonces Eso es lo que tenemos Que pensar Cómo estaría el mundo Si todos actuáramos De esa manera Yo estoy bien transa Yo sí pagaría Entonces el mundo Estaría como Si todos actuaran Como tú Peor Peor Pura perra Transa Hasta la jefa Andamos vendiendo Si puedo transar La neta sí lo hago ¿Para qué digo que no? Estaría peor el mundo Sí La neta sí Tú Giselle Yo pienso que no estaría Tan mal el mundo ¿Qué significa? No, no, no Está bien pues ¿Por qué no estaría tan mal? ¿Por qué? Porque pues no Yo no le hago daño Dime una buena y una mala Yo no le hago daño a nadie No estoy viendo Cómo sacarle provecho a la gente Eso es bueno Yo me gusta trabajar Tengo disciplina Me gusta trabajar Es cierto No estoy ahí a las caiditas De las personas Saludos al chino Ah ya me voy Me gusta el loquerón Eso sí El loquerón ¿En qué aspecto? Pues de andar En mi fiestera En mi fiestera Y así que Todo el mundo Y así Entonces la gente Sería bien alegre No creo que tenga Nada de malo Lo único que sí Soy rencorosita Muy Esa parte Sería como que lo malo A lo malo Toda la gente Estuviera matándose Unos al otro O no tanto matándose Más bien no hablándose Matándose Híjole de edad Sin trabajar Sí la neta No sería el mundo mejor Discúlpeme No 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 Sorry but no Sorry not sorry Vamos a ver Qué es la raza Planteamiento filosófico Habrá alguien que llame Y tenga Y diga Mi mundo estará bien Entonces el planteamiento Filosófico de hoy es Si el mundo fuera Como es usted El mundo sería igual Pues actuar O peor De la situación Que nos llamen 818-563-1055 También las redes sociales De Don Cheto al aire Y seguimos escuchando A Don Cheto Ole ¿Qué es tu toro? ¿Qué es tu toro? Ole Señores Planteamiento filosófico Si el mundo Actuara como tú actúas Estaría mejor o peor El mundo Mejor Tenemos llamadas ya señor Me gustaría que la gente Indagara un poco más Que sea sincera Que sea sincera Decir qué estaría bien Y qué estaría mal Ok Porque es un ejercicio También de autoconocimiento Este segmento Si no ¿Para qué güey sirve? No Que tú digas ¿Sabes qué? Sí Giselle se reconoció Rencorosa Saí se reconoció Cuadrada Cuadrada Con razón Estás bien cuadrado Tu hijo así Como un rectángulo Así Ay Don Cheto Como unas bocinas Encima de otras De las que están los grupos Así están El chino se reconoció Tranza Todos Machín Yo soy el único Que estaría bien a toda madre Ay señor Sí No Sí Lo bueno y lo malo Lo malo del mundo Si actuará como yo Sería que No habría nada Todos lo dejarán para mañana No En ese aspecto sí ¿Verdad? A ver Vamos a ver quién tenemos O vamos a leer las de la A ver Por ejemplo Mire yo tengo a Antonia Salgado Pero nada más dice lo bueno El mundo estaría mejor Porque yo soy muy puntual Amo la puntualidad Pero también diga lo negativo ¿No? O sea Es que Nomás por ser puntual No Por la puntualidad Ok Pero también lo negativo ¿En lo negativo qué? ¿Cómo te descubres tú Como endebido a? ¿Cómo? O sea ¿Cómo te descubres tú En las cosas negativas? Porque también es este ejercicio así De que descubras esas cosas Que tú sabes que no están bien Y no le harían bien al mundo Claro No como quiera que sea Don Cheto considero que el mundo Fuera bueno en general Habría respeto y calma Porque soy un tipo calmado Y respetuoso Pero también Sería un mundo muy aislado Porque soy muy introvertido Y no me gusta tener gente A mi alrededor Solamente a dos o tres amigos Que cuento con mi mano Así que habrá muy poca convivencia Con el mundo No, no Me salgo de ese mundo ¿Por qué no? No, pues no Sería bien solitario el mundo Y todo Ok Muy aislado Yolanda De mi parte El mundo estaría mejor Fíjate ¿Con qué? Seguridad A ver ¿Por qué Don Cheto? Porque soy honesta Y responsable Pero estaría mal Porque soy muy terca Y muy caprichosa Hi 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 Ese mundo ya no lo presentó Y se lee Gracias No nos gustaría vivir allí No lo probamos Don Cheto This message is not a proof Yo sí Yo sí creo que el mundo estaría mejor Don Cheto Porque no me meto con nadie No me meto en lo que no me importa Cuando la familia empieza a llegar Yo me retiro Exacto Cuando un amigo me platica algo Se me olvida Edad Cuando me prestan dinero Lo regreso O sea, no es problema Siempre le doy buen ejemplo A mis hijos Soy trabajador Me conozco inteligente Para hacer negocios Pero lo malo sería Que no tengo paciencia Y menos con la gente Cuachalota inmensa Ah, yo me incluyo en esta No tengo paciencia Y luego menciona Los cuachalotes y los mensos Que yo soy muy menso Yo soy muy cuachalote Ahí tenemos a Alex De Huntington Beach A ver De Huntington Beach Huntington Beach De Huntington Beach Se escuchó como la mala palabra A la otra palabra Bitch Don Cheto Si dijo así No, no dije Bitch De Huntington Beach Vamos con gente ¡Hando! Hey, ¿qué tal Don Cheto? Buenos días ¿Qué pasó, Vale? ¿Cómo? Que la amo a la chiquita ¿A quién? ¿A la cuadrada o la rencorosa? A las dos Gracias, bebé Un sándwichazo A la cuadrada A la rencorosa O a la tranzas A las tres O a la pacífica O a la pacífica A la pacífica A la pacífica Vale, ¿cómo estaría el mundo Si todos actuarán como tú Ante ciertas situaciones? Mira, Don Cheto Yo siento que estaría mejor Porque yo soy una persona Familiar Me gusta mucho la familia Soy responsable Trabajador No me gusta meterme en problemas Lo único malo Que me gustan mucho las mujeres Ay, no, bye Le gustan mucho las mujeres No, no, no Y es demasiado raro Dije Ay, te desbueno Pero lo malo es que a alguien Le gusten mucho las mujeres Pues dice que es mujeriego Prácticamente Lo malo es que Pues yo también Me puedo gustar mucho las mujeres Y me pela ¿Qué me gano? Vivo con un trauma, güey Allí Ahí vivo ahí Como que gustándome mucho Pero no nada No nada Pero creo que En una isla desierta Y querer comer en un buffet Y nomás comer poco A ver, pero tengo una pregunta Cuando dice Me gustan mucho las mujeres Entonces, ¿es que es mujeriego? No, para nada No, simplemente No hay chanza No hay chanza, pues Es como yo Me gusta mucho hacer ejercicio ¿Eh? Pero no hay chanza Pero no hay chanza No hay chanza No hay chanza No hay chanza Cartera Se le cae la cartera A alguien ¿Qué haces tú? Se la regresas Se la regresas O te la embolsicas Es allí Son este tipo de acciones Las que él planteaba Como tienes que actuar Como si esto fuera Una ley universal Si todo el mundo Como tú te comportes Ante esa situación Se va a comportar Todo el mundo Como tú te comportes Ante la fila del banco Se va a comportar Todo el mundo Como tú te comportes Como conductor En una autopista Se va a comportar Todo el mundo Ya Como tú te comportes En un lugar social Se va a comportar Todo el mundo Si tú eres un vato Que va al estadio Y tira basura Y no la recoge Así todo el mundo Va a tirar basura Y no la va a recoger Si eres de los que va A un concierto Y eres de los que está Gritty gritty Todo el mundo Va a estar gritty gritty Si eres de los que dice Vamos por acá Porque podemos hacer Una tranza De meternos más pronto Todo el mundo va a buscar Cómo hacer una tranza Para meterse más pronto En eso es lo que Lo que decía el filósofo Pues Ah no Yo sigo estando Mi mundo malísimo Malo ¿Verdad China? Yo sí tengo Sí he hecho ruido Y sí he tirado Dos o tres basurillas Para que digo que no La neta sí Todos lo hemos hecho A pocos Sí son muy cuidadores No de salvasura De hecho yo estoy en la casa Y digo ¿Quién no está poniendo Las botellas en el reciclaje? Y ahí voy Y la saco Ah no Ah yo soy muy de esas O sea tú te enojarías Por ejemplo Yo soy de los que Se acaba el papel Y no pongo el rollito nuevo Ah no yo Are you kidding me? Yeah No yo estoy arriba De eso Ya Carmela está ¿Por qué no pone el papel? Y yo Yo no fui Le creo Lo de ella no es chisme Es información Entérate de todo Política Nota roja Y escándalos Desde el Terry Con Ingrid Lasper Señores Desde el Terry La bella Ingrid Lasper Esta mañana Hartas cosas Que platicar El día de hoy Está ahí con Ingrid Lasper Así es Don Chito Habló AMLO Del asunto de Sinapeco Lo que usted platicó ayer En Notichet Y además Revive en caso Ayotzinapa Con una O sea Reveló El estudio Cosas fuertes Ingrid ¿Cómo estás? Buenos días Hola Hola Mi querido Zahid Qué gusto saludarte Mi amor Buenos días Don Cheto Qué gusto saludarlos A ustedes A toda la audiencia De Don Cheto Al aire Efectivamente Dando seguimiento A esta nota Que el día de ayer Vieron en Notichet Bueno pues ya habló El presidente Andrés Manuel López Obrador Acerca de esta masacre Y hay algunos datos Que se han revelado Del morrus operandi Que están interesantes Para empezar Pues bueno Ya son veinte Las personas Se confirmó El deceso De estas veinte Personas muertas O ese ataque armado En el palenque Clandestino De gallos Esto en Michoacán Y bueno En un momento Se había hablado De diecinueve personas Asesinadas Sin embargo Otra persona Que había sido lesionada Y que se había llevado Al hospital Finalmente terminó Por perder la vida El presidente Andrés Manuel López Obrador El día de hoy Dijo Fue una masacre Entre grupos No hay que entrar Como en pánico Eso era como Un ajuste de cuentas Se sabe Que tanto el dueño De este palenque Clandestino Como su hijo Bueno Fueron los primeros Que recibieron el ataque Igual iba directamente Contra ellos Quizás Porque Al ser clandestino Pues no quisieron pagar Algún derecho piso O había alguna deuda Todavía no se sabe No quiso El presidente Entrar en detalles Entre qué grupos Porque se le preguntó En la mañanera Qué grupos eran Los que estaban involucrados No quiso entrar En detalles Pero bueno Pero todo indica Que como está muy cerca De Guanajuato Por ahí va a estar El hilo conductor Ingrid Entre Guanajuato Y efectivamente Y Michoacán Y pues siempre Que se andan peleando Estas plazas Lo sabemos No sabemos muy bien A fondo que haya sucedido Todavía Es muy pronto Pero si se sabe Que se encontraron Más de cien Cien casquillos Percutivos Calibre 7.6 Que fueron recolectados En diferentes puntos Del inmueble Y bueno También se sabe Don Cheto Que fue una parque sorpresa Porque llegaron En un camión De frituritas Es decir Dijeron Nosotros venimos A traer la papita ¿Verdad? La botanita ¿Qué andan haciendo A las 10 de la noche Y los de la barcel? Ah pues Llevaron ellos Para el palenque Glandecino Para la botanita Entonces resulta Que llegaron Se metieron En este camión De ahí Se bajaron Todos los sicarios Que venían Pues Vecidos con ropa De camuflaje Y con las armas largas Llegaron Y pues También Utilizaron Un camión De pasajeros Que se robaron Para bloquear En la entrada Al inmueble Para que nadie Se pudiera escapar Que curioso Dentro de esta cosa Dentro de lo malo La curiosidad Llegaron En un camioncito De barcel ¿No? Y yo pensaba Que el chino Y se ahí Eran los únicos Que llevaban Barcel A los palenquis Y no Estoy viendo Que no Que también Allá No No es broma Y que más Ingrid Asper El barcel Y la buena fina No pueden faltar Don Cheto Tampoco Bueno Pues vamos ahora Con el caso De Ayotzinapa Porque pueden decir Otra vez Ayotzinapa Pues sí Así como lo ven Vuelve a los titulares ¿Por qué? Pues porque hubo nuevas Nuevas cosas Que se han descubierto Porque se arrodió El informe El tercer informe Se hizo público Entonces bueno Hubo un escrutinio Por parte de expertos Independientes Que se llaman GIEI Para esclarecer La desaparición De los 43 normalistas Y lo que dijeron fue ¿Saben qué? Les dieron a tole Con el dedo Esta verdad Histórica Que ustedes tenían De esta pregunta ¿Dónde habían quedado Los cuerpos? Es mentira Fue manipulada Y culpa directamente A la Marina Dice que la Marina Participó en esta manipulación De pruebas Esto fue lo que concluyeron Y bueno Pues dijeron además Que habían encontrado Pues labores de espionaje E infiltración De estudiantes Y mecanismos Y mecanismos De contrainsurgencia Que llevaban tiempo Ya siendo Pues investigados Por la No solo por la PGR Sino también A nivel Pues a nivel local ¿No? Por la Procuraduría Estatal Y bueno Pues indicaron también Que el ejército Sabía Que esos 43 estudiantes Serían secuestrados Y aún así No evitó El ataque Ellos tenían La información Podían haber conducido A su ubicación Según este nuevo informe Divulgado Sin embargo No hicieron nada Lo mantuvieron en secreto Y bueno Pues ya sabían Que los criminales Que habían sido Vigilados En tiempo real Iban a llegar Iban a atacar Tanto a los policías Como a los delincuentes Así que bueno Nuevas cosas Y por lo pronto Pues vuelven entonces A revir esta duda Que todo el mundo tiene Que fue Lo que pasó Con los 43 Normalistas Dónde quedaron Y la verdad histórica Pues se las acaban De tirar por la borda La ONU La Comisión Internacional De Derechos Humanos También ya está muy metida Y esperando Porque el Comité Contra Desaparición Forzada Va a dar el próximo 12 de abril Un informe al respecto Va a estar interesante Don Cheto Hasta aquí la información Le mando un besito Con sabor a friturita Esos que me gustan Esos que me gustan Mero a mí Sigan a mi güera chula Ingridión Bajulasper Ingridión Bajulasper Todos los días Desde el Terry Si ahora en la cama Finges Hasta el dolor de cabeza Y por la mañana Solo le des los defectos Aún hay esperanza Escucha a la reparadora De parejas Silvia Olmedo En Don Cheto Vivo al aire En vivo ya Señora Cuatro días Cuatro minutos después de la hora En este martes 29 de enero Y andamos al puro millón No de marzo Marzo señor Enero señor Mira le estaba ahorita diciendo A Silvio Olmedo Juega el aire Y que ando bien Como bien cansado Como bien sacado de onda Y para muestra un botón ¿Verdad? Dije 29 de enero Cuando güey Ya va a ser abril Ya va a ser abril ¿Cómo estamos mi querida Silvio Olmedo? Muy bien Muy bien Hoy martes con ustedes Fíjense que yo ando Más desencanchado Que el chino Volviendo a jugar fútbol Yo creo yo No señor Yo no puedo dar Ando más desencanchado Que la Ferrari Ahora otra vez de novia En su primer beso No sabe Ay Corre Hay como besar La bofona Ando más desencanchado Que salir volviendo A los cuartos oscuros Bueno el chiste Yo nunca iba A los cuartos oscuros No señor Silvio Olmedo Pero ven Pero muy bien Me que gusto verla Ver su bella faz Que llena el cuarto De esta chiste Especial ¿Cómo está? Muy bien Muy bien Y además es un tema El que vamos a hablar hoy En el que En el que aparece Todo el mundo piensa Que existe Pero yo Lo cuestiono Estamos hablando Del amor A primera vista ¿Alguna vez Se ha enamorado A primera vista? Amor a primera vista Déjame Sí Yo siempre O sea No sé si se ha enamorado Pero Pero así de Ay Bien atontadito Sí, sí Pero no Pero Pero Después no la veo Y ya nunca más Y se me pasa ¿Verdad? Pero sí se enamoró Uno Pero sí Sí existí Ay, bueno Pero ¿sabes lo que me ha pasado? ¿Qué? Don Cheto Que me acabo de acordar de algo Que vamos a dejarlo para la siguiente semana ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque ayer me pasó una cosa Que me preocupa mucho Ok A ver Puse una votación Estaba viendo yo los Oscars Ya sé que Will Smith ha pedido perdón Al final Y todo lo que tú quieras Y yo dije a la gente Tendría que pedir perdón Will Smith Y el 45% de las personas me dijo que no Y las mujeres Dijeron Que a ellas les encantaría Tener Un hombre Que les defendiera Así Ay, no Es una Es una Es una Porcentaje muy elevado, ¿no? Sí Altísimo Estoy preocupadísima Altísimo Incluso luego lo hablé Hice un Facebook Un FaceTime Estuve en Facebook Y pasó lo mismo Y yo digo Aquí hay algo Hay algo que la gente está confundiendo O a lo mejor estoy yo Por favor, escríbanme Y que me digan si estoy yo mal Pero A ver La situación es esta Hubo la broma Ustedes ya lo saben, ¿no? Esta broma En el que Ojo Que estuvo aprobada Por la gente Que aprueba todos los guiones En los Oscars ¿Ok? Era una broma Que Sí Es verdad Que para algunas personas Fue de mal gusto Pero Fue el hecho Y lo Y no sé si les ha pasado a usted A ustedes Mujeres Giselle Sí De repente Will Smith salió Y para defender a su A su esposa Le soltó una tremenda cachetada Esto que hizo Will Smith Pasa Todos Los días En los antros Todos Los días ¿Ok? Lo típico de Que tu pareja Se pelee Por ti O por algo Que te han dicho Físicamente En algún lugar Yo la verdad Yo no soy mucho De Nunca me he visto En esa necesidad De yo tener Que trenzarme Con alguien Por defender A Carmela Carmela Sí me ha orillado A pelear Casi Por ella ¿Verdad? Luego las mujeres Y lo hacen Mucho Ustedes no se dan cuenta Pero lo hacen Mucho O sea Voy manejando Y se nos Se nos mete Un vato Enfrente Y entonces Yo nomás Digo Y Carmela Le empieza A sacar Parar el dedo Esto yo le Espera a ti Carmela Ya me estás poniendo Aquí en una situación Porque el vato Se va a bajar Y no va a decir A ver señora ¿Qué me estaba diciendo? Se va a tener Que aventar conmigo Y tú y yo Tendré que sacar La cara por ti Bebé No lo hagas Ese vato No se la levanto Yo entiendo Y por favor No lo hagas Ya nos topan sus trotes Ya nos topan sus trotes No me he visto yo La necesidad De defender yo así A mi esposa El día que suceda Obviamente me voy a rifar Pero No se va a rifar Sí me rifo Sí me rifo Sí me van a madrear Pero me voy a rifar Pero me preocupa mucho Que las mujeres Anden votando tanto Por defenderlo así Yo lo voy a ser sincero Usted Yo como que noté Que usted dijo Silvio Nedo Que usted cree Que fue orquestado Por la academia Yo inicialmente Lo pensé Y luego dije No No porque Porque se salió Completamente O sea Fue Desproporcionado Para un show Pero fíjense Que yo creo Que hasta Chris Pensó que sí Yo también pensé Que sí Ahora Basados Basados en eso Hay una situación Que me preocupa Que Will Smith Se rió del chiste Y su esposa no Entonces a lo mejor Su esposa fue como No me vas a defender ¿O qué? Ajá Entonces él dijo Y ya me Ya va a llamar Se adonchetó Ahí el amigo Así como Se sintió Se sintió Como yo Y se paró Y le dio Su bofetada A Chris Roe ¿No? O sea Que a lo mejor Ya la presión De la mujer Es la que hizo Que Will Smith Se parara A dar la bofetada Aquí Y se está A mí ayer me dijeron Algo señor Que yo quiero dejar Ahí Ahora sí que Sobre la mesa A ver Me dijeron La academia Todo está absolutamente Planeado Como dice Silvia Y había un guión Que fue Aprobado por los Productores De los Oscar La cámara Estuvo Siguiendo Will Smith Y estuvo ahí Casi Tres minutos Entre que Él se paró De su silla Y se regresó Y todavía Estaba Gritándole Diciendo Que no Que sacara A su mujer De su boca Y que dejara De mencionarla Y dicen No hubiera ocurrido Todo ese momento Con tres palabras Altisonantes Si alguien De la academia O de los productores No hubiera querido Que eso sucediera Los Oscars Vienen De los peores Ratings De la historia El rating De este domingo Gracias a Will Smith O a esa situación Todo el mundo Está hablando De los premios Oscar Y además Los ratings Subieron Más de 25% De los últimos Cuatro años Entonces A mí no me sorprendería Que en el medio Del entretenimiento Y en un programa Justamente Que dedica A Hollywood Hayan armado Esa situación Para recuperar Las audiencias Que ya habían perdido Yo sé Indad Yo también digo Que está arreglado Pero vos me Se prestaría algo así Lo que pasa que Si eso hubiera Yo pensé Si eso está preparado Will Smith Cuando gana el Oscar Pide disculpas A Chris Porque lo otro Lo otro Ya es demasiado Primero Y vamos a Vamos a analizar La situación Si En un antro Alguien Se pone a pelear Con otro Eches a la persona De ese antro Yo creo que Tendrían que haber echado A Will Smith El lugar Inmediatamente O sea ¿Cómo es que tú Pegas a alguien Y te vuelves a tu silla? ¿Pero qué es esto? Sí, claro Y aparte lo premiaron Después Y ya hizo otro speech Y todo el rollo Oiga Silvia Y volviendo a lo de la Defendedera ¿Cómo anda allí usted Como psicóloga? ¿Cómo ve la La situación Por ejemplo De decir Que mi esposa Me diga a mí ¿Ves? Así quiero que me defiendas Tú a mí ¿Está bien que me diga o no? Me preocupa terriblemente Sí, ¿verdad? Esto es un retroceso Muy grande Uno Y vamos a hablar De las situaciones Que se dan Y por qué las situaciones Las escalamos ¿Ok? Mucha gente Sin darnos cuenta Y siempre yo lo digo Tú puedes llevar la razón Que si Que si reaccionas De una manera Completamente Desproporcionada La pierdes Les pongo un ejemplo Más claro Imagínense Lo que les pasa A muchos padres Un niño de repente Le dices Oye hijo mío Ten cuidado Siéntate bien Porque vas a tirar la comida De repente El niño tira la comida El niño se equivocó Pero el papá Le suelta a la mamá Una ufetada Ya sea lo que sea Ya El que va El que ha hecho Lo malo Ha sido el papá Te olvidas De lo que hizo el hijo Es el papá ¿No? Entonces Hay varios aspectos Que tenemos que Que analizar En lo que pasó Uno En este momento En que estamos Con la defensa De la mujer Esa mujer Podría haber hecho algo Ok No tiene que esperar A que su pareja Lo defienda Podría haber hecho algo Ok Dos El hecho de que Tantas mujeres Dijeron Guau Eso sí que es un hombre Un hombre que te defiende Hay maneras De defender Pero no al estilo De las cavernas Exacto Ok Porque ¿Qué nos va a pasar? Esto que ha visto Mucha gente En los Oscars En la calle Los jóvenes Las pandillas De jóvenes No estoy hablando De pandillas criminales Lo van a copiar Se llama Aprendizaje vicario El aprendizaje vicario Es el que nosotros Tenemos Al copiar Conductas De otras personas El aprendizaje vicario Deje aprenderme eso Aprendizaje vicario Cuando copiamos Conductas De otras personas Y aquí Lo que no vimos Es que Chris Podría haberle Respondido Con otro golpe ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Como decimos Nosotros españoles ¿Se lían en el escenario? ¿Ahí? ¿Se lían? Se lían en el escenario Se lían a tortas A bofetadas A puñetazos Entonces Claro Eso es lo que quieres tú De tu pareja Que cuando Que por defenderte a ti A puñetazos Corra el riesgo De que pierda la vida Pero es que Dígasilo A las toxiconas Silvia Porque muchas Están pensando eso Me tiene que defender Sí A ver Pues no nos comprometan Mujeres Yo me asustaba No todo lo de vos Miedo Si no nos comprometan No Porque fíjate que Sí ha habido Ha habido muertes Por tal o cual cosa De hecho En una comunidad Muy cercana a la mía Pasó una tragedia De un amigo Que Porque la mujer Le fue a decir Que no iba a hacer nada Porque le faltó Lo mataron A balazo al amigo Se le hace una irresponsabilidad De cierta manera De la mujer Pensar como que Actuar de esa manera Es como la manera De proceder Actuar de esa manera ¿En qué sentido? O sea Por ejemplo Que yo diga Ah no A mí mi hombre Me tiene que defender A fuerza O sea Me tiene que Meter la cara O sea Se te hace irresponsable Que la mayoría Yo también hice un live Ayer Y me preguntaron Qué opinaba al respecto Y le dije Que a mí No se me hacía La manera De haber resuelto Esa cosa Pudieron haber dialogado Y haberle Como ese con guante Tu pareja Te tiene que proteger Ajá Y también Si hablamos de defender Lo que hizo Will Smith No es defender Lo que hizo Es ponerte en vulnerabilidad Porque si esto pasa En la calle La probabilidad Que el otro Le devuelva la bofetada A lo mejor es muy grande Ajá Entonces Si hablamos de defender Hay que defender Inteligentemente Si es importante Ojo A mí me gustaría Que tanto Que mi pareja Primero Me apoyara Ajá ¿No? Y me defendiera De otra manera Como diciendo Si hubiera Podría haber dicho El chiste Es de muy mal gusto Y eres un claro ejemplo De lo que representa El bullying En este país Y allí ya La saca del estadio Will Smith Y se hubiera visto La mera neta Le voy a ocultar Una que nos acaba De mandar un amigo Dice Don Chato Yo tengo una Mi novia Está bien buena Tiene unas nalgotas Así lo salvó Alerte al cual Tiene unas nalgotas El otro día En la placita Olvera Iba yo con mi pareja Yo tenía su mano En su hombro Y entonces yo noté A un moreno Que la empezó a ver La empezó a ver tanto Que el vato Se volteó totalmente Y de Cuando nosotros pasamos Se volteó totalmente Y empezó a caminar Hasta atrás Para seguirle viendo El trasero a ella Yo noté Entonces lo que hice Yo deslicé mi mano Hasta sus glúteos Y se los apreté Y volteé a ver al vato Y el vato Me paró el dedo Y me dijo Right on bro Así como Eso Entonces mi esposa Me dijo ¿Por qué hiciste eso? Y le dije Tenía dos opciones O agarrarte la nalga Para que viera Para mandarle un mensaje Que solo los hombres Entendemos O agarrarme a madrazos Con él A ver Es una manera Digamos De las malas La menos mala Ok De las malas Si hay Si hay Un conflicto Ojo También El marcar territorio Y que tu pareja Tú estés con alguien Y que de repente Te agarre del cachete Como dijo Del segundo cachete Para demostrar territorio Pues en el fondo También es Una muestra De territoriedad Y entonces Voy a mandarle un mensaje De eso La voy a escribir ahorita La voy a decir Trucha Y manda foto No, no, no Novedad No, novedad No, no Pégale Para que se me quique ¿Es en serio señor? Ya le mandé Las circunstancias aquí En estas circunstancias A lo mejor Fue lo mejor Porque Lo que pareció Es que iba a haber una pelea ¿No? Y que Y que Y que la persona Que estaba mirando El trasero A su pareja Pues parecía Una persona Altamente Digamos O más grande que él O alguien en superioridad física Pero aquí hay algo Que creo que es importante Somos humanos No somos animales Bueno Somos animales humanos Vamos a decirlo Es la verdad Somos Pero Estamos en una situación En la que nuestra cabeza Nuestro raciocinio Tiene que Estar por encima De nuestra Respuesta emocional Exacto Yo creo que De corazón De corazón Y esto Tendría que decirlo Un psicólogo Que le trate Creo que ahí Will Smith Tuvo un problema De control De ira Esto es muy importante Control De ira Eso quiere decir Personas Primero Primero Después Se sienten mal Se sienten muy mal Como han reaccionado Después de que ya Como digo yo Se enfrían Y segunda Son una máquina De crear Conflictos Conflictos Ok Entonces ¿Qué tendría que haber hecho? ¿Defender a su mujer? Claro que sí Pero hay otras maneras Hay otras maneras En el que él Y hablando de tenis Porque en el tenis Hay una manera De acabar Con alguien Que juega muy bien Que es Bajarle a tu nivel A que juegue peor Entonces tú no puedes Comportarte tan mal Como la otra persona Entonces Lo lógico Era el que Fíjate que hubiera dicho Oye Eso es de mal gusto Y está muy cercano Al bully Y le has hecho Daño a mi mujer Y a mucha gente Como tú Como mi mujer Si eso lo hubiera hecho Hubiera quedado brillante Si te vuelen a mí Sí Sí entiendo esa parte Pero no También no pueden dar Por la vida así Pues vale No puedes andar por la vida así Y que nos hallemos Y que nos acostumbremos Y que haya mujeres Que esperen eso Es muy peligroso Porque estamos Directamente volviendo Al cromañón Sí Y luego Pues el control de ira Lo malo es que En Michoacán No tenemos control De la ira No tú No No Porque para todos Ira vale Ira Ira vale Ira 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 Esto no hay control Del ira No hay control Del ira Ya Muy bueno Muy buena Muy buena Oiga Es más Peor Peor se lo voy a poner En España La gente Porque hay mucha gente Igual Muchos hombres Igual que aquí En el que esta situación Se da La diferencia es que Ahí tiene un cuchillo jamonero Y da un puñalazo Y ya está Pero aquí Tiene un arma Entonces al final El que gana No es el más fuerte Sino es el que tiene Mejor calibraje El que cree el cuchillo jamonero Es que Fíjese que Los crimes pasionales Pasan en España Con cuchillos Porque no hay Nadie puede tener armas Entonces ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Si hay que defender a nuestra pareja Pero nuestra pareja también Se sabe defender Sí Ok Tú 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 ¿De cuál Eres Giselle? Yo soy Sí que el que te defiende No yo no sería como que Ay no le vas a buscar pleito No le vas a decir nada Yo pienso que si hubiera estado En esa situación Yo no me hubiera volteado Así como que dile algo Yo pienso que no Cuando te agarran De que alguien te meta mano Entonces sí Yo digo que Eso sí Eso sí Sí claro Ya veo Giselle Diciéndole a su novio ¿De qué te sirve Que tu papá sea narco? Fue chiste Dale un levantón Chiste dentro del chiste Fue chiste O no Díjela Estoy jugando A uno de las Ferrari Pero por ejemplo Don Chito Lo que está comentando usted Es muy real Y hay muchos balazos En muchos santos en México Justo por eso Entonces Hay que tener muy O sea De verdad Hay maneras de defender A tu pareja Y también de empoderar A tu pareja Yo probablemente Lo que hubiera hecho Es salirme Yo Silvia Almiro Sí Para enviarme Pensar Cómo quería reaccionar Y eso Todos tenemos un momento En que estamos A punto de perderla Y a lo mejor Estamos a punto de perderla Por algo En el que tenemos razón ¿Eh? En el que tenemos razón En el que han hecho daño A alguien de los nuestros Sí Te imaginas Silvio Almedo Se para Will Smith Toma de la mano A Yaira Pinkesmith Y se salen de la premiación Y después cuando lo llamen A recibir su premio No está porque Se sintió ofendido La saca del estadio El vato Y le hacemos un menumento Aquí afuera Claro Claro Hay maneras Y también hubiéramos tenido Mucho rating ¿Me explico? Pero Yo sí creo Y creo de verdad Que cada vez Que somos Unas Una sociedad Más evolucionada Nos estamos volviendo Más primitivos Y se tiene que notar Que estamos Más evolucionados Y al parecer No Silvia Almedo Le mandamos un abrazo Grande Y le tengo buenas noticias Que luego ahorita Le mandaré por mensaje directo Y pues nada Que la sigan En sus redes sociales A nuestra psicóloga favorita Silvia Almedo Y tengo Bueno Les cuento La próxima semana Un besito No Adelante No salgo Ah bueno Es que acabo de publicar Un Un vídeo En mi canal de YouTube De una historia Terrible Difícil Pero que acaba bien Para que la gente no sufra Silvia Almedo Ese es mi canal Para que la busquen allá Silvia Me da un abrazo querida Un beso muy grande A todos Lo del beso grande Y no se lo van a adjudicar A todo mundo Lo mandó en general Parejo Parejo A mi Soncheto al aire Chino Oiga pues le cuento Que hay un laboratorio Sinclair de Harvard Donde Así se llama Sinclair de Harvard Donde ya hicieron experimentos Y el humano Podría vivir Hasta 150 años 150 años Ahorita El récord Que se tiene Es de un humano Que ha vivido Lo máximo O la longevidad Más grande 122 122 años El problema es de que El cuerpo humano Está formado por 300 billones de células Estas células Traen datos duros Claro El chino Y sus datos duros Que no entiende Pero los trae Claro Para irse bien perrón El detalle De que las células Del cuerpo humano Se pueden morir Y ahora sí Que replicar 50 veces Después de 50 veces Ya no vuelven A replicar O a duplicarse Pues ya no vuelven A existir Entonces es donde Precisamente viene El deterioro Ojo Solamente las neuronas O las que son Las células Del cerebro Esas son las que No se pueden reemplazar Por eso mismo Es de que ahí No han encontrado Es la forma De vivir eternamente Pero hicieron Un experimento Con ratones Modificaron el ADN Porque estos ratones Habían perdido la vista Y les pudieron regresar La vista Clonando el ADN Y haciendo que las células Se reproducieran Más de 50 veces Entonces Esto lo están llevando Al ser humano Y te podrían dar Unos 50 años Más de vida Donde ahorita El promedio Digamos que debía Sea 100 Imagínese vivir 150 ¿Le gustaría? No sé Vale No sé Yo sí En teoría Sí me gustaría Vivir mucho Pero en práctica Creo que cada vez Va a estar más Más difícil Entonces ¿Qué vamos a vivir Más tiempo Si las condiciones De vida No van a estar Ótimas? A ver Explíquese Como que no le gustaría Sí, por ejemplo Ok, supongamos Que tú vas a morir A los 70 Chino O sea En 30 años más Ajá Y luego dicen No, ¿sabes qué? Este, vas a morir Te lo son 50 Chino Sí, sí Lo hables Ok, entonces Te vamos a poner Otros 70 más Ok 80 más Para de aquí Que tú te mueras Tú te ibas a morir Más o menos Como en el 2050 ¿Verdad? Ahora Te vas a morir En el 2120 130 Para el 2130 A lo mejor Ya no va a haber agua Tanta agua Ya va a ser Otro Un vendor de transporte Ya va a ser Otro tipo de vida Que para un viejito Como tú Ya va a ser muy difícil Acoplarse A ese estilo de vida Ok, ok Entonces A lo mejor No, no, no No está bien Yo le veo otro problema A esto, señor Que ahorita, por ejemplo Estábamos teniendo Una conversación hace rato Yo este año I'm turning 40 Y le voy a decir algo Y le voy a decir algo Yo a esta edad Yo ya me siento Que ya no quiero salir Ya tengo reflujo Y acidez Todos los perros Días Ay, that's sad O sea, ya Yo ya estoy cansado Siempre Siempre ¿Qué les dije Ahora en la mañana Que llegué? Oye, no entré Yo aquí a la cabina Pugi, pugi Ay, a mí no me gusta Porque me están transmitiendo Yo ando en mis loquerones Y ustedes ahí No, tú siguen tus loquerones Pero ¿pa' qué Vienes a trabajar Con puro viejito? Sí Eh, chico, tú también ¿Ya pa' qué vienes a trabajar Con puro viejito? Yo bien emocionada Si digo Vente a trabajar Hay una radio juvenil Tú Veré con Omar y Argelia Chiquita Si están No están rucos en la mañana Si están Y a Argelia Omar y Argelia Todos están rucos Todos nosotros El bueno de la madre Y el feo No, pues todos estamos De la camada No más Hagan puro achabalado Ustedes Les hace falta Las nuevas camadas Pues no No les interesa el radio Las nuevas camadas No hay nada No viene nada Es que no pagan Yo aquí sigo Yo aquí sigo Por culpa de la juventud No, no más Que nos detienen Aquí nos tienen Aquí a Atorados A la juventud Ay señor ¿Qué entiendes? No más te voy a decir algo Chino Tú estás más cerca De la gloria eterna Que de la adolescencia No más te digo La neta Sí, bien dicho Bueno, entonces En teoría es bonito Vivir mucho Pero en práctica No va a ser viable Sí lo entiendo En el sentido de que Por ejemplo Yo lo veo con los videojuegos Antes yo me ponía Y hay todo Ahora veo a mis hijos Jugar Roblox Y eso digo Hay un juego Roblox Ya te quedas así de ¿Qué güey es esto? No lo entiendo Ya me mareo Digo No, no La vida no va a estar No va a estar De enchilame Otra va a estar muy difícil La vida está pasando Muy difícil Cada vez más Sí, sí, sí Esa típica frase de viejito También Sí, es típica La frase de viejito Pero te lo explico Mira, antes Antes tus abuelos Giselle En el tiempo de tus abuelos Tú que eres ya Tercer generación Para tus abuelos Era Había un 70% De posibilidad 80% De posibilidades Que Tu papá Viviera mejor Mejor que ellos Y creo que lo hizo Ya Pero tú tienes Muy poquitas posibilidades De vivir mejor que tu papá Guay Y tus hijos van a tener Menos posibilidades De vivir mejor que tú Neta Y tus nietos van a tener Menos posibilidades De vivir mejor que tus hijos ¿Vale? O sea que vamos de mal en peor Vamos de mal en peor ¿Pero en qué aspecto viejo? Por la Por el estilo de vida Que tenemos Antes Por ejemplo En Estados Unidos De los 50's Todo el mundo tenía Su casa propia Ahora dime ¿Cuál estadounidense Tiene casa propia? ¿Y qué es lo difícil Para que un estadounidense Con un sueldo normal De cualquier trabajo Tenga su casa propia? No puede No puede No existe Ya no hay un margen ahí Si alguien El promedio de mejora de vida Bajó Como en un 60% Giselle En los últimos años Si tu papá Tenía 70% Si tu gol Tenía 70% De vivir mejor Que su padre Y de él Tú tienes nada más Como un 8% De vivir mejor Que tu papá Y va a seguir Disminuyendo Conforme pasen Las generaciones Es más Año con año Sigue disminuyendo Entonces para que mis hijos Vivan mejor que yo Les va a costar Uno y la mitad de otro Y para que mis nietos Vivan mejor que su papá Les va a costar Los dos Y un tercero Que no tienen ¿Sí o no? ¿Sabe qué? Son puntos muy Ay no lo había visto Ah pues que tú Nunca ves nada No eres caballo Nomás sí Las de tapado Así nomás No pero pues también Nunca ves nada Tú nomás Tú nomás Tú estás viviendo En una burbuja De nomás Las situaciones Que te hagan bien Sin importar qué No pero también No me puedo basar En de que Ay si las estadísticas Dicen Mi hijo no va No Mi dientoncito Justin es inteligente Ok Es muy inteligente Ok Muy inteligente Tu hijo Qué bueno Y no lo dudo Ni tantito Lo más seguro Es que la va a hacer Mejor que su papá Y qué bueno Pero ¿Cuánto te costó A ti agarrar tu casa Chinel? ¿Cómo andas ahorita Tú Para pagar tu casa? No no Para tus hijos Va a estar peor Eso sí Al menos que le dejes Ya la casa Porque tu casa Que tú lloraste Y porque te costó 600 A él le va a costar Uno, doscientos Cuando ella quiera Comprar casa No si ahorita Yo la quería vender Dije Si no la vendo Y agarro otra día Con alberca Por la idea de la alberca No que güey es O sea ya no encuentras Casas en California De 800 mil para arriba Y arreglarlas Tiene escasez de casas Que casi un millón De viviendas en escasez Hombre Está O sea no No hay tanta casa Como gente Es crazy Entonces si Tomen en cuenta eso ¿A qué queremos vivir Tanto tiempo pues? Ah yo no sé Vivir el loquerón Con unas viejitas Si no Tú no haces loquerón Con unas viejitas Tú no haces ya el loquerón Unas viejitas Y unas ochentonas Véngase Pari Pari ¿Pero de qué? Pues si voy a vivir 150 años A los 80 voy a andar contigo Pero con qué dinero Con qué ojos Divino tuerto Chino Si no, no tomas Con qué ojos Divino tuerto Hijo Si tú ya te acabaste Tu seguro social Todavía no te retiras Y ya no tienes Nada guardado Correcto Claro Ahora con la pandemia Ahora lo del seguro social Me llegaba de cada mesa Ya Metió un employment Y pues ahí está ¿Y luego Chino? ¿A qué le tiras tu hijo? ¿Sabes a qué le tiras tú? Te tengo que decir tu futuro Porque tú lo único que le vas a tirar Es a irte tú ya Largao de la güera A vivir a Chocotlán Y poner un puestecito de chicles Y duritos Y churritos No, aquí pongo uno de tacos Con doña Ceci Y unas quesadillas Doña Ceci Ella le va bien sin ti ¿Qué te hace pensar Que te va a querer A ti allí? A compartir dinero Chino No, yo voy a poner Mi propio puestecito Tú no puedes Tú poner un puestecito Ya lo tiene la señora Hay muchos lugares Tú vas a acabar así Con un viejito Allá Libidinoso Rabo verde En Chocotlán Allá Que todo se lo gasta Para ir a una cantinita Allí donde una muchachilla Se le sientan las piernas Así vas a acabar tú De ese viejito Ay, sí es cierto Entonces me lo imagino Estás así de maníaco Yo ya sé que yo voy a acabar Loquito por las calles De Los Ángeles ¿Más? Abandonado de hijos Y de esposa Y de todo Yo lo voy a cuidar Bien panzón Así sin camisa Así bien Bien panzón Bueno Pues ya está cerca ¡Ceto! Ay, para gastar Ay, para gastar Pues viejito y panzón Ya está Viviendo Así voy a acabar yo loco Y yo ya me vi A ver cómo va a acabar La Giselona Tú vas a acabar Este Viviendo en una En una de esas morojón Una morojón Como con ocho morrillos Allí en una calle Este Bien te cata Bien te cata A ver, señor Si estás en ciertas alturas De la vida Yo no he probado las drogas ¿Usted qué le hace pensar? Que voy a terminar Vas a caer Vas a caer Vas a caer Never say never ¿Y a mí? Tú morirás de sobredosis Joven ¿Y yo? Ay, hijo Dígalo, dígalo Ya sé Ya sé qué voy a decir ¿Cuál 2030? Una enfermedad Que nos mueres Que nos mueres ahí Ay, no Muere, nos muere No, no, no Yo voy a vivir más que usted No ¿Ya ve lo que dijo este güey? Que nos mueres ahí Una enfermedad sexual No quiero decir cómo Pero bien flaquito Haciendo el hospital A las nueve y cuarenta y seis A esa hora nació Simón Don Cheto el aire Don Chetito Ya nos tenemos que ir Que le vaya viendo Que la bendiga Una cruz del cielo baja Y en su cuerpo se desciende De todo mal y peligro A Santa Cruz lo defiende Y con el manto de María Ni presan heridas Ni cautivan Ni enemigas vencidas La primera sangre Que es con la favorecida Ah, ya Se va a acabar Déjalo Oh, pues Deja que me bendiga Se va a acabar ahí la despedida Dígame bendición ¿Para qué cortas una bendición? Un bendigo hijo del Satanás No, no sé ¿Verdad que sí? Bendigo Lucifer No, en mi rancho Hay que ponerle Lucifer a este En mi rancho nomás es que Dios te bendiga No, no, no estás cortando la bendición En el video Yo sé que en el coco es Este Rico, Rico, Santa Cruz Chagüero Quimboacan Gurico Achillosa Cupiri Jesús y Guarnem ¿Qué? Así es Es una que me enseñaba a mí Mi abuelo Esa no sé Siempre he tenido curiosidad De dónde viene Esa Y si existen esas palabras O no Mi abuelo se las inventaba Mi abuelo me presionaba Así la Vénse ahí Ahora Te voy a decir una cosa No sé qué estoy diciendo ¿Cómo que no sabes Qué estoy diciendo? Bueno, a ver Échle, échle Yo, no, yo Tú, bueno Pues los que sea Pero se me tiene que sentar Aquí en la pierna Ahí voy Ok Mi abuelo me presionaba Sí, no le sentó Pero te adelanto algo No sé qué estoy diciendo A lo mejor estoy echando Un conjuro, güey Ay, ojalá que no Ahí te va eso A ver, voltea Ahí, espérate Rico, Rico, Rico Santa Cruz Chagüero Quimboacan Girico Achillosa Cupiri Jesús Igual Así me decía Ay, qué bonito Puré picha, ¿verdad? ¿Su abuelo era puré picha? Sí, pues éramos sangre Puré picha No manches O qué creías Que soy uno de los que llegó de España Olé, no Sí Las palabras tienen significado Por la emoción que uno les da Entonces si usted Lo que quiere es bendecirme Y lo que usted quiere Es protegerme No importa las palabras que diga A ver, a mí bendíscame Por favor, dígame unas palabras Ah, ya no Bendíscame Bendíscame ¿Cómo se dice? Bendígame Bendígame A ver, chime la bendición No, chino, no Tú me cortas, vale ¿Por qué? Ok, pero no me vas a cortar, eh Una cruz del cielo baja Y en tu cuerpo se desciende Y de todo mal y peligro La Santa Cruz te defiende Con el manto de María Ni preso, ni herido, ni cautivo Ni a tus enemigos vencidos La presión de la sangre de Cristo Te favorezca Por buen camino Ah, ya, ya, está bien Está bien, sí No que tú permitas que sea ¿Qué? Déjame pues que sí Corta la bendición ¿Por qué corta la bendición? ¿Por qué creen que se sepa Una bendición tan grande? Pues, ¿cómo no? Pues así yo le doy la bendición A mis hijos ¿Todos los días? Sí, ya cuando se les acabo de dar Llegaron al trabajo A ver A ver Mañana Gracias, Ferrari Hasta Dios Gracias, Giselle ¿Por qué andas tú tan guapora? Pues, ponde y vas A ningún lado I don't trust girls I get dressed Just to come to work How am I dressed? Te traigo jeans Aprende la Ferrari Ella nunca ¿Cuándo se ha vestido bien Para venir a trabajar? Nunca Correcto Correcto Aprende al chino ¿Cuándo ha venido bien vestido a trabajar? Nunca Más cuando seamos Tengo talento Que iba con su saco ahí De profesor de matemáticas ahí Bebe, bebe, bebe Y él nomás ahí Sin zapato de charol Eh Aprende hace ahí Eh Tampoco Él nomás se viste bien En las alfombras de películas Claro Ay, cual No, es cierto Se veía bien gacho No, no Parecía él De Goku Que era de maestro Ah, ya quisiera No, no Si te viste perrón Oye, ¿y esos sacos Loreadones que tenías? ¿Todos los tienes? De Mr. Turk Sí, Mr. Turk ¿Me patrocinó? Sí, Mr. Turk Tíralos Se venden Neymar Marcus Y en las tiendas de Mr. Turk Tíralos Que me hagan pues un perrón ahí Para tengo talento Ándale, sí ¿Pero cuesta en cárcel? Sí De hecho De hecho Patrocinan a Eugenio Derbez Y a su familia Porque yo se los presenté ¿En serio? Sí Debería que le hicieran No, ¿por qué perras? No presentes acá No has presentado tú a mí Porque no tengo buen baria No, señor Porque usted no ha querido No me ha pedido ayuda A mí el que me pidió ayuda Fue Vadir Porque hicimos juntos vaselina Y él quería para acompañar a su papá La primera vez que fue a los Oscars Un traje Pero si también con Chino Sasti y vaselina ¿Por qué él no las participó? Pero no Con Chino no hice vaselina No Hice vaselina Muchas gracias por escucharnos Si no les gusta Díganos Que al cabo en este programa Nada más se hace lo que diga el viejillo Hasta mañana Esto fue Con Cheto Al aire Gracias por ver el video